Hola, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Felipe Álvarez y hoy tengo el honor de presentarles a Tania Romero. Ella viene desde el sur del Ecuador de la provincia del Oro, es guardiana del cacao en su finca Happy Fruit, no solo guardiana en el sentido del cultivo agroecológico del cacao, sino también del procesamiento y la alquimia posterior que hace con el cacao después de su cosecha y también de los usos espirituales del cacao. Hoy nos cuenta aquí toda su experiencia de cómo llegó a eso. A mí es una entrevista que me gustó muchísimo hacer, fue una conversación súper entretenida para mí, espero que a ustedes también les guste. Y Happy Fruit, el emprendimiento de Tania es uno de los proyectos aliados de Radio Semilla. ¿Qué quiere decir un proyecto aliado? Uno de los proyectos regenerativos que dan beneficios a nuestros miembros a cambio de su membresía. Es decir, ustedes, los oyentes, se pueden hacer miembros de Radio Semilla a través de nuestra página web radiosemilla.com barra Apóyanos. Ahí pueden hacer un aporte mensual o anual y ahí tienen descuentos y beneficios en un montón de proyectos aliados físicos en un montón de países de Latinoamérica y también online para que puedan acceder en cualquier parte del mundo. Y Happy Fruit ofrece a todos los miembros de Radio Semilla un 10% de descuento en todos sus productos y servicios. Al escuchar este episodio se van a enterar bien de todos los productos y servicios que ofrece Happy Fruit. Así que visiten su página web finca happyfruit.com y háganse miembros de Radio Semilla en radiosemilla.com barra Apóyanos, que esa es la única manera en la que nosotros financiamos este trabajo. Así que contamos con ustedes. Espero que consideren hacer un aporte. Y con eso les dejo con Tania Romero. Un abrazo. Bienvenida Tania Romero a Radio Semilla. Qué lindo estar visitándote aquí en mi propia casa. Qué lindo. Estás aquí en el hospedaje de Casa Semilla saliendo de un retiro ahí. Ya tal vez nos cuentas un poquito de eso después. Pero nada, ¿cómo llegas? ¿Cómo estás? Estoy feliz. La verdad, después de tener un par de días maravillosos con, bueno, con la Cami, con tu esposa y con dos mujeres más maravillosas, poderosísimas, acercándome más a mi propósito, a mi hija, a mi familia, dando espacio como a todas las cosas importantes en la vida. Así que estoy feliz. Complete y tu lugar es mágico. Estoy así como maravillada. Es un lugar muy, muy bonito. Se siente mucho amor y mucha estética, como todo es bonito. Es un lugar hermoso. Así que estoy feliz y agradecida y la verdad sorprendida de estar aquí porque no pensé estar grabando. Admiro muchísimo el trabajo que ustedes vienen haciendo. Pienso que es muy, muy hermoso. Aprendo muchísimo de cada podcast que tengo la oportunidad de escuchar. Así que súper contenta y honrada de estar aquí. Gracias, Feli. Qué bacano. Muchas gracias. Claro, está saliendo del retiro de iniciación menstrual, ¿no? Sí. Que eventualmente, ojalá para el próximo, queremos también hacer un episodio un poco más a fondo de eso porque es un tema bien potente. Y tú viniste desde el oro, desde Arenillas, acá al norte del Ecuador, a Cotacachi, que para la gente que no es de aquí, bueno, Ecuador es chiquito y tal vez los que viven en países grandes les parece cerquita, pero dentro de Ecuador es las distancias más grandes que hay. Así del sur, sur al norte, norte del país. Y claro, no planeábamos esta entrevista, pero hoy nos vimos y fue como, estás aquí en Cotacachi, hay que grabar, ¿cómo no vamos a grabar? Así que qué bueno que lo logramos. Y bueno, y por eso mismo también tampoco es que está súper preparada la entrevista. Y bueno, un disclaimer tal vez a la audiencia. Yo a veces me preparo y a veces no me preparo. Todavía no sé cuál es el mejor approach. A veces siento que lo mejor es no prepararse, solo conversar. Y a veces, en cambio, sí me meto a leer todo lo que puedo, qué sé yo, pero esta yo le estoy apuntando más como una conversación distendida y bacán entre dos miembros de la red de guardianes de semillas. Comienza contándonos tal vez un poco de tu vida, un poco de... Tú naciste ahí en el oro, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo soy, sí, orense de como muy, muy de cepa, diría yo, aunque tengo así como que el oro tiene mucha conexión con Loja también. Así que mis raíces vienen de Loja. Mi mamá es de Chahuarpamba y mi papá es de la parte alta de la provincia del oro, que ya está muy cerquita de Loja. Y nací en Machala, pero toda mi vida me crié y crecí en un pueblito llamado Santa Rosa, cerquita del lugar donde ahora vivo, que es en la finca en Arenillas, que es como a 20 minutos más o menos de la finca. Así que toda mi vida estuvo así, como entre Santa Rosa, un pueblito pequeño, y Arenillas, la finca agroecológica de la familia, en medio del bosque seco. Y en una provincia que es bellísima, la provincia de Loja es increíble, es la provincia, una de las provincias más, con la mayor megadiversidad que tú te puedes imaginar. Tiene un montón de pisos climáticos, tú puedes estar como en cuatro horas, desde el páramo hasta los manglares. Entonces eso es como increíble, porque tiene cerro de arcos, que es un páramo así increíble, con arcos, y luego, de verdad, te vas en un carro y estás en cuatro horas, así, literalmente, en medio de los manglares, en el archipiélago de Jambelí. Entonces eso es algo como súper interesante, y en medio de toda esa biodiversidad, pues tienes un modelo de desarrollo como como muy, no tal vez, el más adecuado, considero yo, para un lugar tan bonito y tan biodiverso, ¿no? Como muchos monocultivos, principalmente banano, el mismo cacao, arroz, y luego también tenemos mucha minería, camaroneras, y eso, bueno, y la vida, pues, me fue haciendo cada vez como más consciente de que había otro modelo, otro modelo en el que podíamos coexistir. Así que de ahí vengo, esa tierra hermosísima del medio del bosque seco. Claro, lo que dices me hace acordarme de cuando yo he visitado allá, que es así, ¿no? Una agronomía súper violenta, y cuando yo estuve le sentía, o esto me imaginé, que se sentía como una especie de patio trasero de esta clase agrónoma del Guayas, que es como esta mega provincia agrónoma por excelencia, pero súper monocultivista y química, y el oro es como políticamente, socialmente más votado que el Guayas, y se siente como más este modelo feudalista, sino como estas grandes familias que tienen todo. Creo que los mismos Novoa tienen las mega bananeras ahí, que es la familia del presidente del país, y sí, se sentía como un modelo bien agresivo con la tierra. Y lo que está pasando en la minería, en Saruma, nunca hemos hablado en este podcast, pero es una cosa muy loca, una ciudad colonial así hermosísima que se está derrumbando porque le están cavando por debajo. Hay un artículo bien interesante en una de las revistas de Ecuador Terra Incógnita en eso, y en medio de toda esa locura desarrollista están algunas pocas fincas agroecológicas como la tuya, como la del otro guardián que tenemos por allá del Pancho Loaiza, que pronto le tendremos también por aquí. Pero entonces esta finca en la que tú tienes ahora, que se llama Happy Fruit, tu papá y tu mamá son los que la fundaron. Es una cosa familiar de hace generaciones. ¿Cómo es? Sí, bueno, antes de como entrar en esto, que ya te lo voy a contestar, sí quisiera como un poco complementar algo a lo que tú expresaste sobre si el oro es como una provincia que produce muchísimo, pero como a un poco de menor escala, ¿no? Pero sigue siendo gigante, entonces como muchos monocultivos, pero también tienes bastante agricultura familiar. Entonces es como la mezcla que tiene la provincia del oro, también tienes como las grandes camaroneras, las mineras, pero el punto y como mi gran, siempre como incógnita ha sido que en todos estos lugares, a pesar de que realmente se ha movido muchísimo dinero, porque es impresionante, o sea, cuánta utilidad han dado todas estas empresas. Yo no he visto mucha belleza desarrollarse alrededor de ello, sino más bien mucha destrucción, como que ni siquiera, por ejemplo, ciudades que en lugar de irse embelleciendo se fueron haciendo más feas. Se fueron haciendo, fueron trayendo consigo prostitución, alcoholismo, problemas con drogas, problemas de salud. Entonces a mí eso como que sí, sí es interesante, pero ahí también tienes mucha agricultura familiar todavía y como que es súper lindo cuando te adentras un poco más a la provincia del oro ver eso, ver mucho la agricultura familiar sosteniendo muchos procesos, pero sí que ya la mayoría también se está yendo hacia el lado más agroquímico, porque es lo que incentiva, es lo que ya no saben cómo luchar, se van olvidando de cómo luchar de una manera como lo hacían los antepasados, sin todas estas cuestiones químicas que también obviamente van llegando. ¿Y cómo es la cultura campesina ahí del oro? Digamos, ¿de dónde viene la gente ahí? ¿Hay gente autóctona, indígena, local desde hace mucho tiempo? ¿La mayoría son colonos? ¿Qué gente puebla la provincia en general? Tienes varios ecosistemas, entonces como te digo tienes la parte costa, donde tienes por ejemplo el archipiélago de Jambelí, donde sí hay una cultura, la verdad no sé qué tan antigua será, pero es muy interesante porque tú tienes la cultura del cholo pescador, ¿no? Donde incluso tienen sus rasgos físicos en sí mismo que probablemente es muy antigua, pero también tienes colonos, ¿no? Y es súper lindo, ¿no? Porque ahí tú ves cómo se mueven al ritmo del mar y todo depende de la marisquería y son los guardianes, por ejemplo, de lo poco que queda de Banglar en la provincia del oro, son los cholos pescadores los que sostienen porque ellos realmente es una relación muy linda, como una dependencia muy sana y hermosa porque ellos dependen de que el Banglar esté sano para poder cosechar sus conchitas y sus cangrejos y a la vez ellos cuidan el Banglar, es por ellos por lo que se sostiene un poquito y así tienes en cambio la parte interna, tienes más de cultura montuvia, que ya está bien, es como que se va formando un poco de esas raíces como más indígenas, antiguas y también ya un poco de la mezcla con el mestizaje, pero que caracteriza mucho como al hombre y mujer montuvia como un poco más esa como fuerza, un poco hasta terquedad como del hombre y la mujer montuvia como de fuerza de carácter bastante que tiene y también pero de esa conexión y de esas prácticas muy lindas también como de entender la tierra, la luna, muchos de sus procesos y que también de cómo usar, yo digo son recicladores innatos, o sea ellos quieren reciclar todo, o sea yo te digo porque esos son mis raíces y a mí a veces mi papá me vuelve loca porque quiere todo reciclar y yo es como que veo hay mil proyectos y digo Dios mío que hago con todo esto, pero como muy así muy ahorradores, como muy sabiendo administrar como los recursos y realmente apreciando lo que la tierra te da, entonces y luego tienes la parte ya alta donde tienes culturas, por ejemplo la parte de Guanazán, Chilla, la parte alta de la provincia donde tienes culturas indígenas, o sea como muy similar ya la zona de, se me fue el nombre de Enloja, Salazacas, Salazacas y también los zaraguros como que tienen como bastante conexión y tú les ves todavía así como incluso con sus trajes típicos y con muchas de las prácticas como muy ancestrales y todavía guardan como prácticas tú les ves a las mujeres así tejiendo y también de cerámica, los cultivos orgánicos, pero ya poquito, o sea yo esto me he ido enterando porque como he estado ya algunos años con la administración de la finca y me vinculé a la AFC, a la agricultura familiar campesina un poco como que hay un director muy lindo allá y él me ha permitido ver como ve que me interesa ver estas personas, estos procesos y he visto cosas muy lindas como gente que todavía, pero como que todo eso hay una brecha, hay una brecha y como que a la generación de paso le dejó de importar eso, entonces como que los ancianos que son los que guardan todo ese tesoro, dejaron de compartir porque no había interés, entonces hay una brecha y hay mucha memoria, mucha sabiduría, mucha conexión con la tierra, con la salud, con cómo cultivar, que se está perdiendo, muchas recetas y ha sido creo que un poco una de las cosas que a mí más me llamó a comenzar a hacer esto, esa curiosidad, fue lo primero que comencé a hacer en mi proceso, fue comenzar a hablar con los antiguos, desde con mis antiguos hasta con los antiguos, y ahora sí puedo contestarte la de la finca, si quieres comenzamos ahí con lo que. Sí, y quiero que me cuentes también, ¿tus papás son campesinos? O sea, ¿son de familia campesina? ¿Cómo es la historia familiar? A ver, mi papi, él si viene totalmente de raíces como del campo, ellos tenían así zonas de montaña, donde mi abuela y mi abuelo, pues, y venimos así de raíces como muy antiguas, que vivieron siempre como que en la montaña, en el campo, muy conectados a la tierra, no sé mucho, la verdad, de la historia familiar, porque como que no se me ha contado mucho, entonces no sé como mucho, pero sé que mi abuela y mi abuelo estaban en la montaña, y sé que mi abuelo murió cuando mi papá tenía como unos ocho o nueve años, eran nueve hermanos, y que ellos ahí continuaron ya, del hermano mayor creo que tenía unos trece años, y ellos continuaron, y dice mi papá que ellos tenían en ese momento como lo que principalmente le sostenía era el cultivo de la piña, pero en la montaña, entonces dice que para ellos era impensable considerar que en la montaña un día íbamos a ver esto, o sea, como que escasez de agua, que la biodiversidad, dice que era como la lucha más bien un poco de tratar de coexistir en medio de tanta, de todo ese espacio tan salvaje, o sea, él dice que salían, por ejemplo, a Mula, y a mí cuando él me cuenta estas historias yo era fascinada, y que ellos se encontraban, o sea, con los pumas, con los osos, con los animales, o sea, que era... Esto más o menos es como el bosque nublado de la provincia del oro, porque es como bajando los Andes el golpe de montaña, entonces, pero la parte como un poquito más alta, entonces dice que había mucha diversidad, y él bajaba a Santa Rosa, que es el pueblo donde yo me crié, que eso ya está prácticamente al nivel del mar, entonces sí que se encontraban con un montón de diversidad, que ellos a hacha, literal, o sea, tú le ves a mi papá y es así, tiene unos musculazos hasta ahora, y así, y él dice, estos son callos, porque él dice que ellos a hacha cortaban, literalmente, algo de la madera, y dice que para ellos era más bien para que deje de llover tanto, o sea, y que era algo así, como que ellos tratando, pero que nunca, o sea, nunca se imaginaron lo que hoy nosotros estamos viendo realmente, decir, chuta, ya no hay agua porque hemos talado demasiado las montañas, o sea, que para esa generación, mi papá tiene 80 años ya mismo, era impensable lo que el hombre iba a llegar a hacer tan rápido, o sea, era impensable. Y ahora está así, está con escasez de agua en tu zona y así. Claro, ya, yo creo que casi en todo el mundo, o sea, estamos viendo la deforestación, cómo se cortan las cuencas de agua, se van haciendo más chiquitos los ríos, en lugares donde nunca se pensó que iba a haber escasez de agua, y eso no es solo en mi zona, yo creo que de donde veo, casi en el mundo entero, o sea, porque se han tomado muy malas decisiones, o sea, se han sembrado plantas que no se debían sembrar, que absorben mucho suelo, que no son adecuadas, se deforesta, se hacen monocultivos, y con el calor que va creciendo se queman, entonces es una cadena que para esta generación nunca lo imaginó. Y luego mi mamá también viene de raíces de campo, igual mi abuelo y mi abuela, ellos crecieron en el campo, pero ellos ya son como una generación, mis abuelos, que se hicieron ya comerciantes, entonces ya fueron como los campesinos que comenzaron en Chahuarpamba, maravilloso café, maní, entonces comenzaron a comercializar, entonces mi abuelo era ya como el comerciante que se iba a Guayaquil en los camiones, entonces mi mamá creció como entre estar interna en escuelas y colegios de monjas, y cuando venía a ayudar a los papás en el comercio, y mi papá también como que ya, él comenzó ya en el comercio, como te digo, él era el que llevaba las cosas de la montaña, Santa Rosa, entonces ellos, los dos ya se hicieron comerciantes, entonces por eso es que salen a Santa Rosa, porque ya ellos como que comienzan a ser estos campesinos que comienzan a comerciar, a vender, a hacer ese vínculo entre el campo y el pueblo, ¿no? Entonces, para mi mamá, como ella ya hubo como un quiebre, ella ya no creció como con esa cultura campesina total, porque ella más bien como que ya la fueron educando para ser comerciante, pero mi papá sí, él sí nunca se ha desconectado de la tierra, o sea, él sí siempre ha seguido siendo agricultor, a pesar de que también es comerciante. Y ya yo crezco en Santa Rosa, y todos los domingos íbamos a la finca, en donde yo hoy vivo, pero yo no vivía en el campo, entonces ya a mí no se me enseña cómo vivir en el campo. Mi mamá, ella tuvo como esta muy linda intención, ¿no? Como vio, creo que muchas cosas, sobre todo en cuanto a la mujer, ella siempre dice, la mujer es emancipada, o sea, ella como que vio un maltrato, ¿no? Entonces mi mamá, ella como que mis hijas se eduquen, que mis hijas tengan la mejor educación que yo pueda darles. Y, por ejemplo, a mí no me enseñaron ni siquiera a cocinar, o sea, con eso te digo todo, o sea, nada, era como que todo era educación, cursos, en ese sentido. Y mi papá, lo chévere es que nos llevaban todos los domingos a la finca, era como la cuestión de papá, pero él nunca exigió que yo aprenda nada, que sus hijas, éramos dos mujeres, que sus hijas aprendamos algo, o sea, como de realmente de cómo cultivar. ¿Hay hermanos hombres también o son solo dos? Tengo, de parte de papá y mamá, somos dos hermanas, pero luego ellos se divorciaron, cuando yo tenía como unos nueve años, y luego tengo un hermano que lo tuve como, tenemos como trece años de diferencia, son bastantes años, que es Danielito, mi hermano menor, así que, pero ella solo de mamá, entonces como que él y su papá es comerciante, entonces como que ya en mi familia, en mi crianza ya tuvimos como mucha desconexión de la vida campesina, de lo único que sí crecí yo comiendo, y de lo que yo me doy cuenta y doy gracias, que el paladar siempre me lo entrenaron para saber, reconocer, porque yo nunca crecí en mi casa, nunca había cola, siempre había fruta, como había la finca, siempre hubo como que muy fruta orgánica, como muy buen alimento, sano, y creo que esos, hasta esos detallitos hacen la diferencia, al final esas pequeñas cosas, ¿no? En la crianza de una persona. Entonces, eso, como que, sobre todo en el paladar, pero como desconectada, luego voy a la universidad, y claro, yo creo que en esto, hoy entiendo, ¿no? Ya viendo mi vida, yo crecí ahí, entre este mundo, ¿no? Y yo iba a las escuelas y colegios, como te digo, lo mejor que me podían dar, entonces donde estaban como los chicos como de más recursos económicos de la provincia del oro, porque mis papás se esforzaron por darme esa educación, ¿no? Pero era como que yo no me hallaba, entonces yo era la, yo como que si tenía una, era la rebelde, o sea, yo era como la rebelde sin causa, escuela, colegio. Cuando venía a la universidad, es como que, por esas cosas maravillosas que yo digo, ahí sí, el gran espíritu estuvo siempre guiando, porque yo decido escoger la carrera de ingeniería en gestión ambiental y turismo sustentable, pero realmente yo no sé, así, fue como un plaz, y ahí fue, ahí fue. Cuando llegué a la universidad, estudié en Quito, en la Universidad Internacional del Ecuador, y fue como lo que, yo pienso que lo más lindo que hizo la universidad por mí fue exponerme a, mucho más a la naturaleza, y entonces de pronto yo comienzo a ir por las salidas de campo a las montañas, a las comunidades indígenas, a la selva, al páramo, al noroccidente, a Chuta, a todos estos lugares, y fue como, para mí era como encontré mi primera, así como llama, y entonces yo le llamaba a mi papá, y le llamaba, fui emocionada, papá, vi, no sé, un, me acuerdo una vez cuando vi un gocelote, yo lloraba, o sea, era, o yo me pasaba ahí con emoción de poder ver la anaconda, me ponía de voluntaria para ayudarles a los biólogos, o sea, fue como para mí la naturaleza, y fue como la pachamama abrazándome, que yo digo, siempre me estuvo ahí abrazando, ahora que lo veo en perspectiva, pero fue como ahí el llamado como más profundo, entonces yo era como, wow, encontré como eso que hacía palpitar mi corazón y que me sentía viva, y entonces comenzó a nacer en mí esa indignación, porque por un lado comencé a amar la naturaleza con profundidad, y por otro lado, te comienzas a dar cuenta también de las cosas que están pasando, ¿no? Como esto estamos hablando hace 17 años ya, ya comienzas a estudiar, pues, lo que pasa, cómo se maneja el país, a entender ese paisaje que para mí era natural, de monocultivos, lo que impacta, la camaronera, cómo impacta, entonces comenzó incluso a cuestionarme, porque eran cosas que inclusive tenía muy cerca, ¿no? Como familia, como, híjole, o sea, esto que estoy amando tanto, todas estas decisiones, cómo le están afectando, y en mí nace la indignación, que yo pienso que es uno de los valores más importantes que deben haber en un joven, sobre todo, porque es como la chispa que te va a ayudar a encontrar el por qué, o sea, el por qué estoy aquí. Entonces yo, bueno, también en toda esta época de como de despertar esta pasión, pues, también, y de esta indignación, entro como, me meto también en muchas como líos, ¿no? Yo realmente, todo lo que el mundo podía ofrecer, ¿no? Entonces yo estaba ahí, y en todo este despertar siempre era la Pachamama como la que me abrazaba. Perdón, pero ¿qué tipo de líos me dejaste con curiosidad? Como, como todo lo que te ofrece, ¿no? Yo pensaba también en las discotecas y que, tú sabes, cosas que, que, de todo lo que te ofrece el mundo, ¿no? Que no se pueden revelar. Que no se pueden revelar, pero imagínate, ¿no? Es como así. Entonces, pero que a la final, yo creo que fueron necesarias, porque como que probé muchas cosas que me mostraron luego lo que ya no iba a querer en la vida, ¿no? Lo que ya había probado y probé lo suficiente como para decir, pero, pero eso te digo, pero en ese mismo proceso era como que naciendo, como ese otro lado. O sea, era como muy chévere. Era como un, yo hoy veo a esa mujer y digo, wow, o sea, estaba ahí como a mil estallando, o sea, con todo y digo, wow, que honro mucho a ella, ¿no? Y ya en este proceso de despertar y también de muerte, porque me estaba matando a la vez, yo un día cojo y le digo, papá, necesito, yo me quiero ir aquí. Estaba pasando el último semestre para esto, entre eso, pues, claro, algunas cosas académicamente no fueron de lo mejor, así que me quedé con una clase que tenía que hacer. O sea, que como que me tocó coger un solo, un semestre más por una clase o dos clases, pero el hecho es que me tocaba viajar, o sea, solo me hubiera tenido que quedar en Quito por un día a la semana de clases. Entonces, en todo esto yo le digo, yo dije, no, o sea, no soporto, yo aquí seis meses más y me muero. O sea, ya no, yo ya me veía mal, yo sentía que en la ciudad ya no podía, ya no era, que yo necesitaba estar ya en la naturaleza y que era mi lugar, que yo ya no iba a vivir en la ciudad ni en el pueblo, que yo iba a vivir en un bosque, en la montaña, en la selva. Entonces, mi papá, yo le llamo y le digo, papá, yo me quiero ir al bosque. Mi papá, sí, siempre ha sido de soluciones muy sencillas. Es una característica muy, muy típica, yo creo que del hombre montuvio, sobre todo y la mujer montuvio, como muy práctico. Se vende a la finca. Fue como... No se te había ocurrido. Como que, no, o sea, como que para mí era algo, un lugar que siempre estuvo allí, pero no sé por qué. O sea, yo era como que, como mi despertar fue como en la selva, en la montaña. Como que la finca era como que siempre la tuve y siempre me cobijó, pero no, 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 no sé. Era como que recién ahí yo vi y dije, wow. Me dijo, pero no venga sola, ven con alguna amiga. Entonces, yo me acuerdo que ahí, entre mis amigas del lado, le digo, bueno, ¿quién se quiere venir? Vamos un mes, un par de meses. Yo me voy a vivir, pero la que quiera, venga. Entonces, me acuerdo que hay una muy buena amiga, la Isa Jaramillo, me dice, ya, yo me voy. Entonces, se vino y como a las cuatro semanas me dice, chéverísima, dice, la experiencia mona, me dice, pero yo ya me voy, o sea, ya. Entonces, como que yo ahí me di cuenta, ¿no? Ella, claro, chévere y todo, pero es como que algunos somos llamados ya a eso, a vivirlo, y otros como a visitarlo, ¿no? Y yo, en cambio, como que era el lugar en donde tenía que estar. Y nada, de ahí decidí en ese semestre, viajaba una, me acuerdo, agarraba el bus, iba a clases, agarraba el bus en la noche y llegaba. Y yo no veía más personas que mi papá que iba el domingo, pero de ahí pasaba en la finca. ¿Tú sola? Yo sola. Y no vivía una familia más de ahí, nadie. No, don Joaco, que ha sido la persona que le ha ayudado a mi papá a su mano derecha, que él también tiene yo mismo 80 años, son así. Y él, me pasaba como que todos los días por ahí hacer sus labores. ¿Y qué edad tenías tú? A ver, tenía unos 22 años, más o menos. Ah, chamita. Sí, claro, y es que yo me gradué súper jovencita del colegio. Y claro, y vivía así como bien rápido todo, yo creo. Entonces, como que yo a los 22 ya estaba en esa etapa, 22 o 23 máximo. Y para todo esto, tú, tal vez te escuché mal, pero me dijiste en algún momento que tuviste alguna crianza religiosa. O sea, como que eras parte de una iglesia, algo así, ¿o no? Ahí fue. Justamente en todo este tiempo hay un espacio como de mi educación cuando acabo el colegio. Bueno, en primer lugar, yo desde chiquita, más que mi familia no era religiosa. Mi familia es católica, pero no así como que bestia como súper. Entonces, pero yo siempre como que tuve esta necesidad espiritual, como natural en mí. Hoy en día, ya así viendo, ya como entendiendo la complejidad de tantas cosas de las estrellas, de cómo impacta todo en tu vida, entiendo que era un llamado, que yo siempre lo he tenido allí. Entonces, yo me acuerdo que yo hablaba con el cielo. Yo siempre hablé con Dios. O sea, yo siempre hablé con el gran espíritu, con el poder superior, como le querramos llamar, ¿no? Pero yo siempre hablé con el poder superior. O sea, y luego, claro, el punto es que como yo creo que vine en una misión muy espiritual a esta tierra también, pero como una misión también de mucha liberación, ¿no? Entonces, también tuve como muertes muy intensas desde muy chiquita. O sea, como que procesos muy fuertes. O sea, ataques espirituales también como muy fuertes. Que me hacían tener que, que justamente me llevaron a esa muerte como tan rápida, ¿no? De dejarme llevar como mucho por todos esos instintos y como que tenía que aprender muchas cosas. Pero ahí siempre como que estaba este poder superior sujetándome. Luego tengo la oportunidad de, acabando el colegio, irme a un intercambio estudiantil a Estados Unidos. Y me acuerdo que ahí voy a una familia que me dijo, bueno, mira, no me exigían muchas cosas, pero me dijeron, pero sí nos gustaría que nos acompañen los domingos a la iglesia. Y una familia súper linda. Y yo allí, me acuerdo, la primera vez que entré a esta iglesia fue como, wow, yo lloré. O sea, sentí una presencia tan bonita, como tan bonita, que yo no había sentido antes. No entendía mucho, pero yo me acuerdo que cada vez que iba a la iglesia yo lloraba. O sea, yo lloraba, entonces era un ambiente. Y claro, ahí comencé como a sentir un poco más esa presencia. Tuve que también ir confrontándose a algunos así como de mis problemas. Ya, ya como que se me fueron más confrontados. Luego vine y yo me acuerdo que buscaba. Buscaba mucho, buscaba. Me iba así literal a caminar, buscar las iglesias. Y no encontré ya eso. Y ahí entraron mis años de universidad donde dije, la iglesia es el opio del pueblo. Y nada, me olvido de todo esto. Mi templo es la disco. Y luego así literal, o sea, y luego me, o sea, pero así como muy, como de vivir intensamente lo que he creído. Yo siempre he sido como mucho, muy así. Y claro, recuerdo que en una clase de folclor, ya en uno de los últimos, justo creo que en este semestre que yo ya decidí que me voy, me mandan a leer los evangelios. Y fue súper gracioso porque todo el mundo como que leyó y yo les leía y yo lloraba. O sea, y a mí me llegaban así como las palabras y yo voy y le digo, oiga, pero por qué, o sea, y me sentía como que en los evangelios hay mucha sabiduría. Yo decía, chuta, si yo hubiera cachado esto, no me hubiera metido en tanto lío que me he metido y tanto dolor que he tenido que traer. O sea, si aquí está la clave. O sea, me sentía como, ¿por qué lo hacen tan complejo? Y como que cada vez que en la iglesia escuchaba como cosas que no entendía, si es tan sencillo. Pero claro, hoy entiendo que era un proceso, que yo estaba en ese momento lista para entenderlo, pero yo no lo había entendido. Entonces fue como muy lindo. Entonces mi despertar fue así, fue a través de la iglesia. Y luego fue como una época, este año que te digo que me la pasé sola en la finca. Yo lo único que me acuerdo que salía siempre era la misa. Por ahí me fui a un retiro, que fue como muy impactante. Y fue ahí como mi gran despertar. Llegó a mis manos un libro como súper lindo. Me acuerdo que era médico de cuerpos y almas. Y como que decidirme por el lado del cristianismo en ese tiempo. Pero así igual fui por varias etapas. Y como que para mí la parte espiritual ha sido una parte fundamental. Como que yo de ahí en adelante, después de ese año de como de mucho silencio, mucho estar en la naturaleza. Me acuerdo que me hice amiga de un curita. Comencé un proceso, me acuerdo de como de espiritualidad muy lindo. Donde uno de los pasos de este proceso era como contar todo lo malo que habías hecho. Fui y le leí al cura. Y me hice amiga. Y me acuerdo que alguna vez, justamente esto es muy clave. Y una vez voy y le digo, oiga, es enojada. Porque yo sentía mucho el dolor de ver al hombre haciendo pedazos, la naturaleza. Y como que yo casi acabé la carrera diciendo, el hombre no tiene que existir. Ni yo tengo que existir. O sea, como que, ¿qué hacemos? O sea, qué desastre. Entonces yo, bueno, fui y hablé. ¿Por qué Dios permitía eso? Entonces como que yo fui y le dije, le reclamé muy enojada que por qué Dios. Usted que habla con Dios. Sí, que dígame. O sea, qué es lo que está pasando. Entonces él me dice, me acuerdo que me miró y así muy lindo, muy lindo el Padre Jesús María me dice, ¿sabes lo que Dios te contesta? Y le digo, ¿qué? Me dice, ¿para qué crees que te puso a ti aquí? Y fue muy, muy sabias esas palabras. Porque yo hay una frase que tengo así como muy marcada, que no sé si me la inventé yo o si la leí, pero está ahí, que dice que en donde está nuestra indignación está nuestra grandeza. Entonces fue como que una de las claves que me dijeron, bueno, yo tengo herramientas. No es que yo iba a salvar la naturaleza, pero que sí tenía herramientas. Por eso me indignaba tanto, porque yo sabía en mí que había otro camino. Y por eso estaba tan enojada, porque realmente el enojo era conmigo, porque yo podía hacer algo distinto. Obviamente se enfocaba mi atención en hacer algo bueno y ser proactiva en cuanto a esa respuesta. Y comenzaron a venir y ahí fue cuando, por primera vez me recuerdo que fui a un encuentro organizado por algunos de los guardianes del noroccidente. Me acuerdo que el Alejandro, la Agustina, la Nina estaban organizando. Y ahí le escucho al Jairo Restrepo, al de la Mierda de Vaca. Y fue como que a mí ese curso, y yo fue justo por visitarle a mi pareja, al padre de mis hijos, que él estaba en la montaña, también como que exiliado ahí en la montaña, igual que yo en la montaña en el oro, estaba exiliado ahí en su montaña, igual viviendo su proceso en el Pachijal. Y yo llego así a visitarle la montaña, como que a los siete meses nos veíamos y me dice, ah, vamos, mira que me voy a este curso. Entonces me voy. Y yo escuchaba, pero específicamente como que unas palabras a mí me impactaron. Y son tan sencillas, pero digo como cuando uno las tiene aquí. Y él dice, ¿qué es todo lo que podemos hacer con un zapallo? Y yo en ese punto me quedé así. Y dije, o sea, yo no sé hacer nada. Y me sentía tan inútil. Tan inútil, o sea, créeme. O sea, que decía, yo no sé hacer nada. Tengo que comenzar a desarrollar mis habilidades manuales. Y para ese tiempo leía muchísimo. Tú siempre me veías con tres o cuatro libros. O sea, me la pasaba leyendo. Como muy intelectual en ese punto, ¿no? Ya conectada con la naturaleza, pero muy conectada como a esa parte más ciencia, como más palabras. Y entonces comencé a sentir ese llamado a la acción, a mover mis manos. Ya para esto ya acabé la universidad. Ya me titulé. Y me acuerdo que justamente en este curso le conozco a alguien que tenía una finca en el noroccidente. Y me contrata para que vaya a ayudarle. Yo ya estaba graduada, entonces quería trabajar en algo. Pero así en la naturaleza. Tenía claro que a ninguna ciudad volvía, ni al pueblo. Entonces, recuerdo que ahí él era como súper conectado como con esta parte de los súper alimentos. Entonces, como que puso a mi disposición eso. Yo, bueno, yo estaba allí. Realmente mi trabajo no era cocinar ni nada de eso. Pero yo veía eso y me llamaba la atención. O sea, y como en eso ahí como se despertó esa taña que quería mover las manos y experimentar. Entonces, yo comencé a agarrar cosas y creaba. Y de pronto salía siempre algo rico. O sea, yo me inventaba, se agarraba, mezclaba cosas y salía algo bien. Y decía, guau, o sea, qué chévere. Y de pronto seguía así. Y me comencé a dar cuenta como la integración. Porque antes había intentado hacer eso, pero con ingredientes de muy mala calidad. Entonces, yo iba, compraba en el supermercado. Y salían cosas horribles, ¿no? Yo me acuerdo que Jorge siempre iba a mi casa y nunca quería comer, ¿no? Porque yo, o sea, me hacía. Ya estaba esa alquimista, esa mujer que se inventa cosas. Pero yo me inventaba, yo qué sé, con rapiditos, caldo magui. Porque no sabía qué hacer. Como digo, a mí nadie me enseñó a cocinar. Entonces, yo, pero ya tenía ese como de crear, ¿no? Con lo que había. Con lo que había. Pero de pronto tuve a disposición alimentos orgánicos. Y en la finca igual. Me la pasaba yo. Me acuerdo que iba, caminaba en el sendero. Y yo me cocinaba con lo que había, o sea, con lo que había en la finca. Pero muy simple, ¿no? Porque estaba yo sola. Entonces, como que era una dieta más basada en frutas. Como muy, muy básica. Pero ahí ya fue como ya ir haciendo cosas más elaboradas. Ir comenzando a ver esa conexión entre qué pasa si no con un aceite de coco y con estas hierbas de acá. Fue chévere. Entonces, ahí como que se fue desarrollando todo eso. Sí, como que nos fuimos por. Y cuando tú vivías sola en tu finca, ¿cómo aprendías las labores de la finca? ¿Don Joaco ahí te enseñaba o tú estabas experimentando por tu cuenta? ¿Cómo era? No, realmente ese año para mí fue, estuve realmente, fueron tres años. Que al final acabó ese primer año. Esos primeros seis meses fueron de ir y venir y luego ya me quedé. Como un año y medio, dos años que entre ir y venir porque sí viajaba. Pero más fue un tiempo realmente de simplemente conocerme. No, yo no estaba trabajando en la finca. O sea, yo en la finca estaba haciendo mi tesis universitaria. Entonces, yo realmente mi vida era, me levantaba. Me acuerdo que en ese tiempo uno de mis mejores amigos era una cámara de fotos y unos binoculares. Agarraba un balde, algún cosechador. Iba, cogía frutas, hacía fotos. Llegaba a leer, a estudiar. Hacía mis cuestiones de la tesis. Contemplaba a las aves. Era aprender, leía, veía. Pero nadie me estaba enseñando realmente. Mi papá lo que hacía enseñarme y Don Joaco era como más a cosechar. Me acuerdo que era lo que a veces cuando él venía me decía, vamos a cosechar esto. Entonces, yo ahí comencé a aprender un poco la labor de cosecha. Pero nada más como que yo no tenía una obligación porque ahí todavía no estaba nada definido. Yo no estaba definida que iba a vivir en la finca. Yo no había echado raíces. O sea, yo ahí era una época de hippie. Estabas más de retiro ahí. Como que más de mi casa de paso, ¿no? Como que, pero no, no era como que todavía yo tenía un proyecto de vida. Entonces, luego, claro, en toda esta época yo aprendí, yo creo que mucho. Y la finca me estaba enseñando muchas cosas. Pero la finca en sí mismo, así, de contemplar la naturaleza, de acompañar a mi papá, de ver cómo se cosechaba. Me hizo una dura cosechando. Me sentía súper bien porque me sentía fuerte. Entonces, yo, qué sé, iba y me cargaba los sacos de frutas. Y yo decía, qué chévere. O sea, que como que iba desarrollando esas habilidades y me sentía súper bien. Pero no era una obligación para mí. Y sin saber, estabas aplicando el principio de la permacultura de observar, observar, observar. Exacto. Exacto. O sea, al final yo me doy cuenta que la finca para mí es un ser viviente. O sea, en sí es un ánima, es un alma viviente con distintos almas ahí viviendo. Pero yo siento que la finca a mí me llamó en el momento que me tenía que llamar. O sea, como que estaba así en ese punto donde me dijo, ok, quieres tener una vida distinta, vas a venir acá, pero ya, estás lista para comenzar a aprender. Y me comenzó a enseñar. Pero la finca sí era productiva. Es decir, la gente sí estaba trabajando. Cuéntanos un poco qué pasaba en la finca. Es una finca cacautera. La finca es una finca agroecológica. Entonces, es una finca bellísima. Desde su origen. O sea, tu papá ya era agroecólogo. Mi papá. O solo como campesino normal. Es un campesino normal, pero que sin tal vez ponerle título, estaba haciendo agroecología. No ponía químicos ni nada. No ponía químicos porque la finca, o sea, Happy Fruit, que no se llamaba Happy Fruit, se llamaba la finca cuando yo llegué. Es un lugar que para mi papá siempre fue su hobby. Nunca fue su negocio. Entonces, es un lugar como su lugar amado donde él iba con sus amigos, con su familia, cultivaba alimentos. O sea, donde él experimentaba el juego de la agricultura. O sea, obviamente con sus saberes, pero también experimentaba. Él ha probado, yo me acuerdo que hemos tenido desde viñedos en la finca. O sea, él ha experimentado siquiera unas 350 especies de las cuales ahorita tenemos 130 cultivadas. Más el bosque seco, que siempre hubo una zona de conservación. Y como que siempre se llevó así, muy como un juego, como algo, una diversión para mi padre. Don Joaco siempre sosteniendo ese proceso, porque él fue como que siempre ayudó. Pero él siempre como, a veces yo creo que hasta frustrado, porque Don Joaco decía, esto no produce. O sea, Don Joaco decía, no tiene sentido. Entonces mi papá decía, es que no me importa que no produzca porque esto no es mi negocio. Pero algo vendía o nada. El cacao, yo por eso digo que ha sido la planta guardiana siempre de la finca, porque ha sido esta planta la que siempre ha sostenido. O sea, como que siempre fue ahí, por ejemplo, con mi papá, era como que parte de los costos de la finca los cubría siempre con el cacao. Pero realmente todo lo demás era simplemente, o sea, igual y no era algo intensivo. Entonces nunca fue como que, o sea, tú te imaginas, Happy Free es como un bosque de frutas, la mitad de la finca, porque son 17 hectáreas. La mitad de la finca es un bosque de frutas entre cacaos, cacaos entre mangos, naranjas, mandarinas, limones, guavas, full plantas medicinales. Entonces es como que así un bosquecito de frutas, ¿no? Pero tienes así mangos como que no es una finca que tú la ves hecha para la productividad. Es un bosque porque hay mangos altísimos que obviamente están tan altos que ya nosotros no les comemos. Entonces mi papá decía siempre, es que una parte es para las aves, ¿no? Entonces como que en principio súper lindos, que siempre estuvieron allí. Yo me acuerdo que, es más, cuando yo recién llegué, la finca estaba como un estado bien salvaje. Porque mi papá algo que hacía mucho era también dar como tiempos sabáticos a la tierra. Ahorita como que yo veo que desde que yo llegué a hacer el proyecto como que le ha agarrado entusiasmo porque como que ve que yo estoy haciendo como que muchas cosas. Entonces como que ya no les quiere dar esos tiempos sabáticos. Yo digo, papá, todo sigue igual. Pero yo me acuerdo que estaba incluso a la finca como en un tiempo sabático a algunas de las áreas. Como que les dejaba descansar. Porque no era productividad. Era realmente comida para la familia. Y lugar donde él, mi papá, estaba enojado, se iba a la finca. Estaba feliz, se iba a la finca. Mi papá, o sea, yo nunca he necesitado ni gimnasio, ni psicólogo, ni nutricionista. Él tiene 80 años con una claridad mental, con una salud. Porque la finca le ha provisto todo eso. O sea, si él ahí todo resolucionaba sus emociones, solucionaba tantas cosas. Y yo entiendo. Y veo que es así. Es que es loco, ¿no? Porque cuando no hay un ánimo de lucro, lo natural que pase en verdad es eso. O sea, el ser humano para eso está hecho de alguna forma. Para vivir en un espacio bonito, productivo para la familia. Pero no para... Si es que ya necesitas vender, necesitas entrar en lógicas de mercado. Y necesitas una cantidad de toneladas y no sé qué. Pero si solo estás viviendo, es natural. Que si tienes 17 hectáreas en manejo de una familia, obviamente van a haber partes que no topes. De bosque. Partes que juegues. Partes que dejes descansar. O sea, no necesitas un estudio para eso. Es lo que el ser humano hace. Es lo lógico. Entonces, y claro, y lo lindo es que yo como que tratando de dar forma como segunda generación a la finca, yo he tratado de respetar eso. Totalmente. O sea, como que... Es más, a mí me ha costado un millón como ya para tener, por ejemplo, otras habilidades de, bueno, cuánto chocolate puedo producir. O cuánto de eso. No, para ya... Como que porque mi trabajo en la finca ha sido ya lograr la comercialización. Ha sido como todo un reto porque yo he tratado de respetar y lo respeto, honro muchísimo. Y algo que para mí es parte de mi soberanía económica, que es uno de los pilares que tengo de la permacultura en Happy Fruit, es eso. O sea, es poder tener una economía resiliente que me permita guardar mis valores. Porque si no, pierde el sentido. Para mí el fundamento por el que yo estoy en la finca y por el que yo... Es por un cambio y ahí es cuando le vengo, vuelvo a la raíz espiritual. Es porque yo quería vivir algo distinto. Entonces, para mí, si yo tengo que vender mis valores, mis principios, lo que me trajo a ese origen, en medida de que eso sea más productivo, pierde eso. Entonces, yo lo que he vuelto es que sea una economía diversa, que pueda ser resiliente a los cambios. Y lo ha sido. Lo ha sido y ahí te puedo contar cosas como hemos pasado la pandemia, los problemas de... O sea, cómo se ha ido... La economía se ha vuelto un espejo también de esa agroecología, de esa diversidad, de eso que mi padre hizo. Entonces, eso ha sido como mi gran reto como segunda generación. Entonces, es lindo porque se siente como que hay todo un camino no programado para que todo esto suceda, ¿no? Incluso desde tu papá, no solo de ti. Total. Sino que tu papá sentó las bases sin saber para esta evolución humana que yo decía así como que... Porque tu papá igual vivía en una época en donde, de todas formas, él tenía que vivir toda la semana como un comerciante para poder tener su finca. Claro. Y no tenía esta soberanía financiera que tú no podrías tener si es que él no hubiera sentado esas bases de esa finca. Claro. O bueno, no sé si no podrías, pero digamos, te estás parando sobre eso para darle ese siguiente paso en donde en verdad no es necesariamente volver, pero un poco esto, uno de la naturaleza humana, de tener tu territorio del cual no solo sobrevives, sino prosperas. Que es vacancísimo porque ya para eso sí necesitas hacerle productiva porque en esta época sí necesitas la plata. Pero ya con 40 años de base es mucho más factible que eso pase, pues, ¿no? Es increíble. Es increíble. Yo hace, no mucho, me enteré que eso se llamaba permacultura avanzada. O sea, es increíble porque yo luego he ido como conceptualizando, ¿no? Como ya hacia otro nivel cuando ya llegas, como ya está la finca, ya está diseñada, ya está armada. Y dices, bueno, ¿cómo doy valor agregado a la finca? Y ¿cómo quiero como ya poner como mi modelo de desarrollo, tal vez ya incluso económico, como más avanzado? Claro. Y totalmente. O sea, yo, es súper lindo porque no fue planificado, pero todo ha fluido de manera perfecta. Yo digo, mi papá incluso, él por, por, por incluso tal vez la parte como demente, ¿no? Él nunca pensó que iba a tener como, como que una de sus hijas iba a venir y iba después. O sea, nunca lo, él nunca lo imaginó. Y él, y algo que me ha enseñado también mucho y que admiro mucho de, de él como ser humano es que él sembró árboles que él decía, yo no sé si los voy a cosechar. O sea, si voy a, o sea, él simplemente lo hizo como por amor, por pasión. Y ahí es donde yo llego en ese punto como, como ya después igual de, bueno, y aquí creo que hay algo bonito de contarte antes de como entrar a como ya comencé a dar forma a la finca. Y es que yo, bueno, me voy a, ya me vine a Caquito, me casé. Y en la primera etapa del matrimonio, estábamos recién, me acuerdo que mi compañero, él todavía estaba estudiando y no teníamos como que mucho dinero, ¿no? Te había como que, y yo no quería decir a los papás que no había mucho dinero, ¿no? Entonces ya ahí estaba ya ese, bueno, orgullo creo que natural de, que había, ¿no? En ese momento de querer ser como independiente. Entonces yo me acuerdo que uno de mis retos, como ya estaba en esto de la cocina, era como con lo, con las compritas que hacíamos. Yo vivía en la Merced. Y yo me acuerdo que comencé ahí esa, esa, esa ecología de la cocina. No se despreciaba, pero ni una semilla, Feli. Todo, o sea, yo todo utilizaba. Literal, mi reto era que la estante, o sea, que yo compre, que era sin nada, así, la cocina, para que yo vuelva a hacer una nueva compra. Entonces yo me inventaba todos los días. Por unos dos años y medio nunca comimos lo mismo, nunca. Siempre cambiaron las recetas y era de acuerdo a lo que había en el mercado, porque no, yo, o sea, y era todo como, y claro, ahí me enamoró mucho la cocina vegetariana. Fue como con la que me enamoré, porque también tuve un lapso donde trabajé en un lugar que se llama de Black Shipping, que es en Chukchilán. Y yo fui allá porque es un modelo muy lindo de ecoturismo, pero resultó que ahí la cocina era vegetariana. Y probé ahí por primera vez y me enamoraron los sabores como tan distintos que para hacer una cocina vegetariana rica tienes que usar, porque tienes que echar muchas más plantas y especias. Y yo fui como que, ¿qué es esto? O sea, para mi paladar era como algo tan, tan rico. Entonces comencé a explorar mucho esa cocina. Entonces cuando yo regreso a la finca, yo regreso después de haber tenido como una etapa de escasez donde realmente aprendí a valorar, chuta, lo que cuesta, o sea, como que tener comida, ¿no? Entonces vuelvo y de pronto los mangos se caían, o sea, demasiado. Y mi pregunta, te juro, era, ¿qué hago con todo esto? O sea, ¿qué hago con todo esto? O sea, yo le decía, papá, pero se están cayendo los mangos. Y él me decía, sí, mija, pero ahorita no vale la pena venderlos porque, o sea, una, como es agroecología, los mangos, yo hay frutas en la finca que son muy bonitas. Por ejemplo, el limón sutil, es muy bonito, es casi, casi lindísimo, no tienen una manchita. Pero la mayoría son súper como el look agroecológico, ¿no? Como con sus manchitas, sus picaditas. Los mangos, por ejemplo, salen un 40% como con sus picaditas. Y claro, lo maravilloso es el sabor, pero cuando eso lo quieres hacer comercial, la gente no quiere que le venga el mango con una manchita, ni con una picada, ni con un gusanito, ni con nada, o sea, no quiere, entonces te lo pagaban por nada y no justificaba realmente eso. Entonces mi papá decía, no, entonces eso no conviene. Entonces realmente por eso lo principal que se vendía era el cacao, eso sí todo, pero de ahí la otra fruta casi que era, mi papá la regalaba, venían los amigos, cosechaban, o literalmente se hacía abono, o sea, era como que el ciclo. Entonces yo en esto, pues también algo muy lindo que pasó para esta época, yo ya me casé, tuve mi primera nena y con ella nació como esta energía muy de conexión con la cocina, con el más, más, más fuerte y de la sana. O sea, porque yo quería alimentar bien a mi hija, a mi cría, ¿no? Que era como mi llamado muy fuerte de ser una muy buena, así alimentándoles, en todos los sentidos, quería hacerlo bien. Así que comencé a estudiar mucho en la cocina y técnicas como la deshidratación, que hacer mermeladas, que hacer, iba haciendo un montón de cositas así. Y me acuerdo que también, por ejemplo, el limón era perfecto, lo cosechábamos, lo íbamos a vender y claro, mil limones, ocho dólares, porque por el contrabando entraban limones hasta cinco dólares, los mil limones del Perú, hasta más grande, claro, sin jugo. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Quito, yo le decía, siempre mi papá me mandaba fruta, toda la vida, desde que estoy en la universidad hasta cuando me casé, siempre me mandó fruta de la finca. Y alguna vez que me quedaba sin limones, iba a comprar y a mí me daba, ¿qué ves? te decía, no puedo creer, o sea, no tienen nada de jugo, ni tienen sabores, ¿qué es esto? O sea, no puedo creerlo. Recién pensaba lo mismo, que me fui a comprar un encebollado y me dieron como ocho limones y tuve que poner todos para que tenga algo de limón, porque no aplastas y no sale nada. Este nada, tú le ves un limón de estos dos sutiles, que es el más común que utilizas en las cevicherías, porque es súper intenso. O sea, sí, en Happy Fruit, o sea, sí, si hay uno chiquito, la mayoría son grandes. ¿Qué ves? te sale hartísimo jugo. Entonces, y con un sabor súper intenso, entonces dije, no, chuta, esto no es. Yo me hacía furiosa, como que no, no podemos vender esto. Entonces, para ese tiempo, el objetivo era poner una operadora de turismo. No, realmente la finca era la casa. Tampoco todavía nos veíamos como permacultores, ni como viviendo de la finca, ¿no? Entonces, como que no nos veíamos haciendo eso, pero era como que para salir un poco de la fruta, como que las ideas que tienen, no venda la fruta. Entonces, nos levantábamos tres de la mañana para antes de lo que tengamos que hacer de las cosas que íbamos haciendo de la operadora, dejar vendiendo. Claro, que te paguen nada. Entonces, yo, o sea, pasé y como que dije, bueno, tengo que superar el impacto de ver que se caiga la comida que yo no lo había visto antes. O sea, tuve que pasar esa época de escasez para que yo pueda ver que realmente se caía la comida. Porque yo no había reconocido eso, miren, todo ese tiempo que estaba viendo antes. Yo era como que para mí natural. O sea, no veía que había, nunca había sentido el hambre. Nunca había sentido como, y no es que pasé hambre, pero nunca había sentido como la necesidad de, pucha, tengo un dólar, ¿cómo lo voy a invertir para comprar comida? O sea, pero yo agradezco tanto ese tiempo porque me enseñó las más grandes lecciones de economía que yo, o sea, como que hoy, porque yo dije, bueno, una, me di cuenta que no se necesitaba hartísimo dinero para vivir si lo administrabas bien. Yo me di cuenta, por ejemplo, de eso, ¿no? Y dije, ¿cuánto realmente necesito? Es uno de los principales como cosas fue decir, ¿cuánto necesito realmente yo de generar de dinero? Y de ahí, claro, cuando ya llegué a la finca y comencé a entender todos estos principios como más profundos de vida, dije, ¿qué me da la finca? Y entonces era súper lindo porque me di cuenta que la finca me daba mucha comida y mucha medicina, pero en base a lo que yo iba a poder aprender a transformar, a dar valor. Y hay algo muy lindo que me gustaría contarte, que son como los siete objetivos que yo he ido como creando, no creando, porque esto ya está creado, esto muchos de ustedes lo tienen, pero como yo lo vivo, como yo le considero la permacultura. Porque es ahí como que donde ya se va formando, porque, bueno, ya después de un tiempito que intenté lo de la operadora con los niños chiquitos, dije, no, no puedo. O sea, no puedo estar viajando todo el tiempo. Yo me los llevaba así como cargada y todo, pero no sentí que ese era el camino. Entonces dije, la finca es el camino. Y le pusimos nombre, Happy Fruit. Ahí nació. Y eso fue más o menos hace unos ocho años. ¿Para este entonces tu papá te cedió la finca? O sea, ¿te pidió que la administres? Mi papá ya me había pedido, desde que realmente yo ya vine con mi esposo, porque ahí ves la mentalidad un poco machista. Cuando me vio que llegué con marido, me dijo, ay, ya. O sea, ay, ya, mija. Dice, como ya se casó, usted, esto es para ustedes. Entonces esto es para ustedes. No legalmente, no me dio papeles, pero de palabra, como que me dijo, esto es para ustedes. Y ya ustedes tienen que ir viendo. Yo te voy a apoyar un tiempo, pero ya ustedes tienen que ir viendo cómo hacer. Entonces me explicó un poco. Un pequeño, pero no puede ser el caso, pero no necesariamente me suena que eso sea machista. O sea, el hecho de que haya una familia. Claro. Es diferente al hecho de que hay una persona soltera que no se sabe bien si se va a quedar o no se va a quedar. Tienes toda la razón. Qué sé yo. Pero salvarle a tu papá de que tal vez no sea machismo, sino... Me encanta y gracias por decirlo, porque en realidad tienes mucha razón. Y es más, creo que fue así, porque yo ya cuando llegué casada y con hijos, la mentalidad de Tanja era otra. O sea, realmente era una Tanja que iba a poder sostener ya ese proceso. Entonces realmente fue muy sabio decirme en ese punto, porque en ese punto yo antes hubiera dicho, no, o sea, no me interesa. Yo voy a estar por aquí, por allá. No me interesa este compromiso tan grande. Pero en ese punto con guagua, con... O sea, sí, quieres un lugar un poco donde criar, donde cultivar, donde echar raíces, donde ya estaba como en otra mentalidad. Ya no nómada, sino ya de querer tener como mi lugar. Entonces, sí, gracias por eso. Y bueno, entonces a mi compañera le dije, tú continúa con la operadora, porque estábamos con eso, y yo me voy a hacer cargo como de la finca. Y para esto ya nosotros, yo ya estaba pues en mis tiempos como que libres, experimentaba con la deshidratación, experimentaba haciendo que mi... Me acuerdo que mi primera receta así como de cocina vegetariana, que la comencé a vender, fue una proteína vegetal, la carne vegetal. Que yo le digo a la Isabela que es la receta de ella, o sea, literalmente porque yo era... Dije, ¿cómo integro en una comida todo lo que... O sea, como que si se come mi hija unos dos pedacitos de eso, esté como súper nutrida. Entonces, que tenga como proteína, que tenga carbohidratos buenos, que tenga vegetales, que tenga grasas buenas, o sea, que tenga como un equilibrio, un balance tan bueno. Entonces, una receta que tiene 17 ingredientes. Y que obviamente cuando llegué a la finca ya se adaptó. Incluso ahorita lleva hojas de cacao. O sea, tiene lentejas, quinoa, muchas... Las hojas, por ejemplo, que antes eran espinacas, luego se hicieron hojas de cacao. La harina de maíz se ha ido cambiando igual por mazorca de cacao, que es la pectina del cacao. Pongo todavía un poquito de... de como que avena orgánica molida, pero he ido como que ya también con el proceso que he ido aprendiendo como que... Pero ha sido linda porque es una receta, así que me acuerdo que nació ahí. Y teníamos la fruta deshidratada, que yo ya comencé a deshidratar y fue algo como lindo. Y me acuerdo que también estaba como mucho aprendiendo de los superalimentos y estaba haciendo la moringa deshidratada. Y entonces justo se dio un proceso del MIPRO y yo pude sacar las notificaciones sanitarias. MIPRO es del Ministerio de Producción. Del Ministerio de Producción, que ahorita ya creo que, bueno, por ahí ellos van haciendo sus cambios de nombres, pero sí, en ese punto fue así. Y yo saco... Acabo teniendo tres notificaciones sanitarias. Así en un día de productos que mucha gente me decía oye, ¿y por qué no vende esto? Siempre era la pregunta de todo el mundo que probaba era ¿y por qué no vende esto? Entonces, yo decía... Pero yo me ponía a pensar y decía, bueno, yo no soy... O sea, no me veía como... Como decía, yo no soy ingeniera en alimentos. O sea, como que tú piensas como que productos alimenticios tienen que hacer... Como que no me veía yo... No entendía que yo era llamada a hacer eso. Y de pronto me veo con tres notificaciones y digo, wow, chuta ya. O sea, legalmente puedo vender esto y aparte que ya lo vengo haciendo un buen tiempo y a por eso lo venía haciendo como un año y medio y ya entendía muchas cosas. Habíamos hecho unos cuantos cursitos de buenas prácticas de manufactura. Entonces lo estábamos haciendo ahí nuestra cocinita chiquitita, pero ya como con ciertos BPMs que hacía que salgan las cosas limpiecitas, bonitas. Y luego también la parte del agroturismo. Esto también es lindo porque comienza a... Yo recuerdo que alguna vez los vecinos cortaron una área de bosque. Cuando cortan esa área de bosque, las ardillas, que son las que principalmente se comen el cacao, deciden comerse dos cosechas completas. Entonces la segunda, mi papá viene con el escopete y le dice, Jorge, vamos a matar a la ardilla. Vinieron con la ardilla a muerte. Yo la pelé, o sea, literal, la sé. Y dije, bueno, chuta, o sea, no tiene nada de carne. No, 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 no podemos... Voy a ver la parte de la dieta. O sea, y aparte se me rompió el corazón, o sea, porque me daba pena. Y les dije, no, no se puede hacer esto. Y mi papá me acuerdo que me hizo la pregunta clave. Y bueno, ¿y qué vas a hacer entonces? Porque ya yo ya voy saliendo de acá. Y aquí los que tienen que sostener son ustedes. Y con el cacao se sostiene. Y ellas están comiendo todo el cacao. ¿Qué vas a hacer? Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Y entonces dije, bueno, si hay algo que sé hacer, porque lo que había trabajado, como que en ese tiempo que te digo lo que viajaba bastante era porque yo guiaba, ¿no? Era de guía. Era de guía de turismo. De turismo internacional. Y como que ese contacto con los biólogos. Entonces digo, bueno, voy a traer, comienzo a investigar más la ardilla. Me di cuenta que era una ardilla endémica de la región de un vecino. Y digo, bueno, voy a traer turistas a ver la ardilla. Y así nace el agroturismo de Happy Fruit. Yo realmente no pensaba. Happy Fruit era mi casa. Y para mí era algo tan natural. Los lugares donde hacías como agroturismo o turismo rural. Eran lugares los que tenían una cultura, yo que sé, indígena, autóctona, muy marcada. O haciendas históricas. Y para mí como que mi finca era mi finca. O sea, era algo tan natural que yo decía, bueno, ¿por qué un extranjero va a venir acá a la finca? ¿O por qué van a querer los locales teniendo tanta... O sea, ¿por qué van a venir acá a la finca, no? Pero bueno, comencé. Y así comenzó las dos líneas, ¿no? De negocios de la finca. La una el agroturismo y el otro los productos orgánicos. Y ahí es donde voy a contarte... Otro principio de la permacultura que aplicaste sin saber. El problema es la solución. Qué chévere, ¿no? Te voy entendiendo. Y ahí te cuento justamente algo lindo, bueno, de los siete principios, ¿no? Que tenemos como de permacultura en la finca que se han ido igual construyendo, ¿no? El primero, el madre, fue la soberanía alimentaria de la salud. Para mí, o sea, como que en mí, cómo se fue bueno de mí. Porque yo, como quería alimentar bien la familia, y también este llamado, como te digo, que era muy profundo desde la espiritualidad, de aprender de los ancestros, de preguntarles... Yo siempre hacía tres preguntas de los abuelos. ¿Cómo se curaba? ¿Y con qué plantas se curaba? ¿Cómo vivía? O sea, ¿cuáles eran como sus tradiciones? ¿Cómo se transportaba? ¿Cómo cocinaba? O sea, para mí era como interesante saber. Y mi papá me decía, ¿tú quieres volver para atrás? Y yo decía, no, quiero traerlo a esto acá al futuro para ver cómo eso nos ayuda. Porque siento que hay tesoros. Y hoy estoy segura. O sea, que en los ancianos, que muchos de ellos están muriendo, hay tesoros que hoy en día, más que nunca, nos van a servir mi yo. O sea, y ahí hay tesoros desde para negocios, hasta para la vida, hasta para la salud, para un montón de cosas. Entonces, yo siempre estaba como haciendo esas preguntas. Ahí está, que te lleves un micrófono y publicamos en Radio Semilla una de tus entrevistas a los ancianos. Sí, 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 lindazo. Yo tengo ese sueño. Es como de darme cada vez, siempre como esos espacios, ¿no? Y chévere, puede ser. Bueno, entonces era como, y esa soberanía alimentaria de la salud era, yo, por ejemplo, me ponía a pensar en mi abuela. Viviendo en la montaña, la tienda más cercana estaba a 14 horas de camino y el doctor más cercano igual. Ella era partera y aprendió a alimentar y a sanar a su familia, porque no te ibas a ir por una gripe al doctor ni a la farmacia. O sea, era impensable esto. Entonces, ¿qué quería decir? Que tú ibas a alimentar a tu familia con el paisaje y a sanar a tu familia con el paisaje. Que tú y tu finca se convierten en el doctor y la tienda más cercana. Exacto. Entonces, para mí, esa es la soberanía alimentaria de la salud. Ver el paisaje con hambre. Ir por tu paisaje y decir, ¿qué me puedo comer de aquí? Entonces yo, de ese principio han nacido 40 tipos de productos orgánicos y yo me tuve que poner un alto porque yo podía seguir. Yo te juro, yo veo siquiera ahí unos 60 más. O sea, como poco. Hay mucho, mucho. Y solo, como te digo, ahí son 17 hectáreas. La mitad de la finca es un bosque seco tropical y la mitad es un cultivo agroecológico, ¿no? Como con toda esta diversidad hermosa de alimentos. Pero imagínate, solo estamos hablando de 17 hectáreas. Yo a veces me pongo a pensar, imagínate la provincia. Imagínate el Ecuador. O sea, ¿cuánto potencial hay? O sea, si tenemos visión. Entonces yo decía, wow. Y ahí comenzaron a nacer las frutas deshidratadas, las infusiones, los superalimentos y especias. Luego, la línea de cacao y chocolate, que ese es un tema en sí mismo. Y, o sea, y fue madurando todo esto, pero de esa soberanía alimentaria de salud. Y luego, y era eso, ¿no? El rescate, por ejemplo, de recetas como que me contaban los abuelos, que por ejemplo, siempre daban la hoja de naranjo, la hoja de lima, la hoja de limón, mezclaba con la hierba luisa y panela, o solita, para ir en la mañana a trabajar. Entonces nació el té de la felicidad. Entonces era como que, como me enseñaban de la bungambilla, que es más relajante para las respiratorias. Entonces, bueno, el alma del bosque. Y me acuerdo que un día, así, después de caminar y caminar, yo solo decía, ¿qué hago con todas estas plantas medicinales? Hasta que al final, me acuerdo que un día me comencé así, a formular. Y nacieron siete fórmulas. Y las comencé al quimisar, así a mezclar. Y de ahí les puse y decía yo a todo el mundo, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Y nacieron las infusiones que despiertan emociones. Entonces, porque para mí una infusión es como una plantita amiga, hermana que te va a acompañar y va. Es como cuando estoy contigo, siento a veces calma, alegría, así como complicidad. Cada planta despierta una emoción en nosotros. Entonces, ese era como el alma de esto. Y de ahí los superalimentos y las especias, que era como, ¿cómo hago que mi cocina? El principio era que el alimento sea la medicina. Entonces, increíble, pero yo, por ejemplo, cocino, a mí me dicen a veces, es que usted solo cocina con superalimentos, por eso sus hijos nunca paran. Pero es que, de verdad, es súper lindo porque muchas de las plantas que son como posibles especias en la finca, son superalimentos. Son la moringa, son la cúrcuma, tenemos la pimienta negra, tenemos, bueno, el mismo zapallo que lo deshidratamos. Entonces, son como muchas plantas riquísimas que hay allí, que se pueden utilizar para especiar la comida, pero que a la vez son superalimentos. Es decir, si lo tomas como tal, es una medicina en sí misma, que te puede ayudar a muchas cosas. Entonces, ahí estaba la otra. Las frutas deshidratadas, que igual son hermosísimas, porque son snacks saludables, son una manera. Yo lo que traté de buscar en cada línea de producción, buscando como esta soberanía alimentaria, siempre era, ¿cómo hago que este alimento, eres respeto? Digo, ¿cómo hago que este alimento, sea cual sea, guarde la mayor cantidad de nutrientes, y pueda servir para lo que nació para servir? Como para mí es muy importante comer ese sentido de propósito, tanto humano como de cada ser viviente. Pues me gusta que si algo existe, pueda yo, como alquimista, como chef, como ingeniero en alimentos, como lo que me quiera llamar, pueda llevar esa integridad del ser humano. Entonces, para mí, cuando yo voy a los supermercados, veo cadáveres. Créeme, o sea, yo el 90% de las cosas que veo en los supermercados, digo, no tienen nada. Son bagazos de comidas. Es una lástima. No hay respeto. Son caricaturas de las comidas. Es un bagazo. O sea, literal, así es nada. Entonces, es súper triste porque se ha perdido el respeto de cuánta comida, cuánta abundancia hay. Y es cuando tú dices, cuando no, sí, un sistema agroecológico no está hecho para la productividad, pero es mucho más productivo. Yo creo que muchas veces, cuando lo ves, cuando se completa el círculo, cuando hay alguien que lo observe, es súper productivo. Porque ya tú, del mango, puedes utilizar la hoja, la fruta, la flor. Del cacao, uf, increíble. O sea, se usa igual cada parte. La flor, la fruta, las hojas, la madera, cuando ya el cacaíto ya se podó algo, puedes utilizarla, puedes sacar fibras. Y ya hablar la mazorca, la semilla, tienes ahí. O sea, para mí el cacao es cosmético, es medicina, es mi manteca principal con la que cocino. O sea, es increíble cuánta soberanía hay en una sola finca. Entonces yo, créeme, tú entras a mi cocina y ves todo, happy fruit, happy fruit, porque es eso. Yo aprendí a comer de mi paisaje. Y claro, es una comida inusual, inusual, porque yo aprendí a comer de mi paisaje. O sea, yo no era yo que quiero cocinar, era veo mi paisaje y qué me puedo comer de aquí. Y ahí es donde me conecto a el, bueno, me voy a ir al tercero, que es la agricultura ecológica, ¿no? Y para mí, el principio fundamental de la agricultura ecológica, que yo considero, es cultivar lo que está feliz en ese territorio. Y por eso es el nombre de happy fruit. Realmente en un inicio le pusimos como la carrera, por coincidencia. O sea, porque eso daba chévere, porque era un poco, iba ya pues la filosofía que estábamos, pero no. Pero yo, para mí en día es como tan fundamental, porque para mí expresa lo que yo considero que es la agroecología. Y es cultivar lo que la tierra quiere darte en ese ecosistema. Y si en ese ecosistema está feliz el cacao, el mango, la naranja, la mandarina, el limón, estas plantas me dicen. Entonces, yo no voy a tener que ser un genio agricultor para que eso esté allí. Voy a tener que tener respeto de no envenenarle a la tierra, de hacer lo mejor posible por nutrirle lo que se pueda, y de dejar que sus ciclos naturales se cumplan. Pero no tengo que ser un genio ingeniero haciéndose así. A mí a veces me dicen, no, es que esto puede mejorar. Sí, hay mil cosas que se pueden mejorar. Siempre. Yo me acuerdo que cuando yo recién comencé, recibí unos especialistas en agricultura, porque yo he recibido muchos voluntarios de muchas partes del mundo, y eran franceses. Y me dijeron, Tania, en dos años tú no vas a tener plantas. Tienes un montón de enfermedades aquí y acá. Y yo no tenía ni idea qué hacer. Entonces, ¿qué hice? No hice nada. No hice nada. No hice nada porque no sabía qué hacer. Lo que hice fue seguir haciendo lo que sí sabía hacer, que era seguir transformando, dar valor agregado, lo que sabía hacer. Le dije a mi papá, mi papá dijo, déjano más, está bien. Una vez, con la insistencia de, me acuerdo de los franceses, pusimos Cardo Bordelés, porque me dijeron, Tania, una vez, no pusimos nunca más, nunca más. No pasó nada. Y entonces me di cuenta de algo tan bello que yo tenía que ver, y era que la naturaleza, si tú no la envenenas, ya estás haciendo hartísimo, y tienes un sistema agroecológico donde haya diversidad. Porque claro, hay que entender que ya hay 130 especies de alimentos coexistiendo, donde hay un sistema de renutrición, de balance, donde ya hay un balance, porque no hay un monocultivo. Entonces ya hay una base que va a estar bien. O sea, que la naturaleza va a ser resiliente. Y que sí, van a haber cosas que, si no están hechas para ese territorio, no van a estar. Yo, por ejemplo, con la jamaica, fue una de las plantas. Y la jamaica es como súper celosa en mi territorio, ¿no? Entonces como que solo hay dos lotecitos que da, y en ningún otro lado nos da. Y hemos intentado y no nos da. Entonces ya, es como media sila amargada del barrio, que le tienes que mimar cuando le quieres tener, y como que ya, ya, está bien. Pero hay otras plantas que, la albahaca silvestre, la albahaca danís, o sea, ni le sembramos. El ají gallinazo, el ají manzano, ni le sembramos. O sea, muchas plantas que están allí y que son fuertes, los mangos son fuertes. Entonces para mí es como un principio fundamental, como aprender a cocinar con lo que está allí, no como con lo que yo quiero introducir. Y eso no quiere decir que yo, en mi camino no voy a llevarme alguna plantita y voy a intentar. Sí, y está bien. Pero el punto es primero apreciar lo que ya hay. Primero apreciar lo que ya, o sea, ya el trabajo ya ha hecho y lo que la tierra te está diciendo, hey, aquí estoy. Entonces esas hierbas, esas buenezas, en eso conecto mucho con la Nina, con el Néstor, o sea, porque es súper lindo como yo aprendí a cocinar con muchas de esas buenazas, de esas hierbas que están aquí, ahí, que de pronto les investigaba y eran medicinales o eran comida, o sea, habían rico, ya les probaba. Y es hermoso porque entonces te das cuenta de las posibilidades que tienes de alimentación, ¿no? Y rescato muchísimo esto que dices del, de solo no le envenenes, porque a veces pensamos, en especial cuando estamos tal vez no haciéndolo todavía, sino proyectando, piensas chuta en el diseño y en la productividad y en cómo hacer para cultivar, qué sé yo, tomates o no sé, y puede parecer difícil. Y no necesariamente es que sea fácil, pero si es que solo no lo envenenas, ya es bastantísimo. Y no solo al ecosistema, sino al cuerpo, por ejemplo, ¿no? Total. O sea, solo una persona que no se envenene, ya, ya hiciste casi todo lo que hay que hacer. Total. Y yo he visto un montón de eso, por ejemplo, vendiendo mis extractos de hongos. Sí son increíbles para un montón de condiciones de salud, para un montón de gente y todo, pero muchas veces el impacto más fuerte que tienen es que sirven como una excusa para que dejen el veneno. ¿Cacha? O sea, una persona que está enferma y está en pastillas y está con no sé qué comidas y agarra una medicina natural que dice, a ver, esto tal vez me sirve y deja el veneno. El dejar el veneno a veces es el paso más grande de todos. Total. Y la tierra o el cuerpo medio que saben cómo florecer. Y claro, después de dejar el veneno puede venir ya a la onda de entenderle, conversar, ver qué quiere salir, qué no quiere, toda la nota. Pero, pucha, yo siento que el 70% de todo es solo dejar de envenenar. Sí, yo en eso comparto muchísimo, ¿no? Yo creo que algo lindo es que la finca ya estaba diseñada. Entonces, yo pienso que además de este no envenenar, sí es como un poco ver en la naturaleza, ver en el ecosistema natural como que crece, ¿no? Y en eso está donde está la sabiduría de los ancianos y del mismo bosque, ¿no? ¿Qué crece naturalmente aquí? ¿Y qué crecía en la chacra antigua? Y entonces, ir partiendo también de eso en el diseño agroecológico siempre como para mí es fundamental. Y luego, sí, no envenenar. Y es hermoso porque cuando tú no envenenas, ves que muchas de las plantas pioneras, full de ellas son plantas medicinales. Y dices, ¿qué loco? O sea, estas plantitas que crecen como hierba son medicinas. Entonces, tú te das cuenta que la tierra se está sanando siempre, como tiene ese sistema de sanación. Y luego digo, ya la siguiente etapa es, sí, veo qué recursos tengo, humanos, de ahí, en la misma, yo, por ejemplo, tengo la cocina, los desechos de la fábrica, los mismos baños, composteros. ¿Qué recursos tengo para nutrir? Y voy a nutrir de acuerdo a mis recursos. Y ya con eso, mejor. O sea, ya ves que vas un pasito más allá. Y luego en el camino aprendí a hacer microorganismos y ya, mejor. O sea, entonces como que en el camino fui madurando, he ido aprendiendo, ya es parte como íntegra de la finca todos los días, hacer nuestro compost, hacer nuestros bocachis, como cada dos mesecitos hacemos un buen bocache. Entonces, es lindo porque la tierrita también te agradece eso. Pero como tú dices, si no envenenas es suficiente y comparto mucho como esa alegoría del ser humano con la naturaleza. Yo les veo igual, igualditos. Es como ser humano, no te envenenas, ya, es hartísimo porque tu naturaleza te va a recuperar. Y luego si te nutres bien, pues aún mejor. Y luego si ves ya tu ecología y dices, bueno, me tomo unos probióticos y me alimento, o sea, como que voy cachando más, pues aún mejor. Pero es como un proceso, ¿no? Y que va bien, ¿no? Pero lo importante es no envenenar, porque cuando envenenas es todo, consistó un proceso de recuperación tenaz. Oye, quiero hablar del cacao. Yo sé que todavía no acabas con los principios un poco, pero quisiera solo poner esa semillita de que sí quiero que hablemos un poco del cacao y tu proceso con el cacao. Hermoso. ¿Y qué te parece si los voy contando como en base también al cacao? Porque también es lindo como llevarlos a esos mismos principios al cacao. Super. Entonces, bueno, este segundo principio del que te hablaba es la bioconstrucción, que es algo bueno que igual le quiero desarrollar mucho más a profundidad en la finca, pero lo que tenemos aplicado y como yo lo llevo al cacao es algo bien lindo, porque me voy a ir un poco allá a la fábrica, aplicando. Claro, en la finca tenemos desde las casas montubias, que están construidas con madera reciclada, los baños composteros, que no utilizan agua porque tienen bosque seco, y ahí el elemento clave es agua, entonces no quieres usar. O sea, el bosque bota seis meses al año todas sus hojas para poder resistir como a la sequía, y nosotros echando agua. Entonces, como todos esos principios como de cómo toda la mueblería en Happy Fruit es reciclaje, tú ves ahí lo del comedores con tronquitos, igual así como mucho reciclaje, eso es algo bien lindo. Pero como yo lo llevo al cacao principalmente, es a cómo diseñas la bioconstrucción en una fábrica, ya en una fábrica saludable, porque Happy Fruit tiene una fábrica dentro de la finca, que ya ahorita es una fábrica ya linda, no bien puestita, ya como bien armadita en nuestro laboratorio. Y para mí uno de los principios de la bioconstrucción es que nada es considerado basura, sino todo es un ciclo, que todo es parte de un ciclo y que todo va a ir en una parte. Entonces yo en cada parte de la creación y lo que trato cuando creo un alimento, cuando estoy creando una línea de producción, es preguntarme, ¿y esto para qué me sirve? Entonces nada es basura, sino esto para qué potencial tiene. Entonces cuando por ejemplo nosotros tenemos digamos la mazorquita de cacao, y ya le cosechas, lo primero que tienes es aroma. Entonces tú abres una mazorca y tienes perfume, y ahí es cuando sabes lo que es un cacao nacional de aroma fino. Literalmente yo esto lo aprendí principalmente haciendo perfume de cacao. Entonces abres la mazorca y literal tu mejor herramienta es la nariz. Esto me lo enseñó un maestro maravilloso al ver tus sesques. Él me dice que 54 años de amor, como él dice con la cacao, y dice que la cacao le enseñó que todo lo bueno en la vida debe ser simple. Literalmente las herramientas que tú utilizas es tu nariz. Entonces abres y hay algunas mazorcas que huelen a perfume, Feli. O sea, no es aroma rico a fruta, es perfume, perfume herbal, albahaca, jazmín, aneroli. O sea, tienes perfumes increíbles, y ahí te das cuenta que eso es un aroma fino, ¿no? Entonces agarra, saca las semillitas, y le ponemos alcohol, y vamos a extraer ese perfume, como una tintura. Es increíble, porque te sacas un perfume que a los seis meses tiene seis horas de permanencia, delicioso. ¿En serio? Y con aroma, o sea, y es diferente de acuerdo al ecosistema, ¿no? Porque el cacao tiene esta característica de ser un camaleón. Entonces, de acuerdo al ecosistema en donde crece, es como que se va adaptando a los sabores. Una es la genética, ¿no? De dónde se creó, o sea, dónde desarrolló esas características genéticas ese cacao, Entonces a veces vas a tener, yo que sé, una finca, y no vas a tener, porque mucha gente piensa que es lo que está alrededor, pero hay que entender que ese cacao desarrolló esa genética, no sabemos ya hace cuántos años, si fue hace diez años, hace cinco años, y qué es la que se está replicando en sus siguientes generaciones, ¿no? Entonces hay que entender como de dónde, la genética de la semilla, y sí afecta mucho como que la genética que tiene. Entonces, yo, por ejemplo, tan solo en la finca, que he identificado siete aromas distintos. Entonces, tengo cacao que huele a albahaca, tengo cacao que huele a neroli, tengo cacao que huele a, el neroli es como las flores de los cítricos, tengo cacao que huele a jazmín, tengo un cacao que huele más a menta, tengo un cacao que huele y sabe a mango, tengo un cacao que es como ya más, el aroma más típico del cacao, y tengo uno que tiene un aroma muy neutro, y sabor a guanábana, ¿no? Entonces es como súper interesante, y ahora que estuve donde los guardianes en el occidente, le como a un cacao, y fue súper chichoso, no tenía mucho aroma, pero su sabor, justo de la mazorca, estoy segura que habrán diversidades increíbles, sabía arasá, y fue tan gracioso, porque yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo pasaba bastante tiempo en el noroccidente, por la finca del padre de mis hijos, yo me acuerdo que una vez les pregunté, ¿cuál es la fruta como más nativa de acá? Me acuerdo que les decía a los de la montaña de allá, y me decían el arasá, y se crece aquí como, o sea, que es parte del ecosistema, ¿no? Entonces me quedé impresionada de ver su musílago, con ese sabor arasá, y entonces eso es algo muy lindo, entonces lo primero que reciclas vas a ser el aroma, y ese va a variar igual de acuerdo al ecosistema. Perdón, ¿este aroma está en la mazorca? En la mazorca. O sea, en la parte de adentro de la cáscara, Adentro de la cáscara, exacto, no es externo, es interno. ¿Y tú le puedes sacar ese perfume, y dura por mucho tiempo poniéndole, raspando de ahí, poniendo el alcohol? No le raspamos, le ponemos el alcohol, literalmente le tienes unos cuantos segundos, y lo pasas a la siguiente mazorca. Un alcohol neutro, digamos así, sin olor. tiene que ser un alcohol obviamente bueno, orgánico, y de más de un 90% de pureza, o sea, tiene que ser como muy, muy puro. Entonces, como que sea un alcohol, para que pueda extraer como en su pureza el... ¡Qué increíble! Y esta característica de tener toda esta gama de sabores, ¿es algo súper propio del cacao? Propio del cacao. Y es hermoso porque, bueno, yo como te digo, tengo la gran suerte de tener a Albertus, que es su especialidad. Él toda su vida se ha dedicado solo a explorar los sabores, los aromas, y luego la fermentación y el secado del cacao. O sea, 54 años. Él es holandés y vive en Brasil. Y él ha estado en África, en Latinoamérica, o sea, en Centroamérica. Entonces, como que tiene también toda... No es que es solo de Ecuador, sino que ha estado por el mundo entero estudiando esto. Entonces, es súper lindo porque también, por ejemplo, ahora le está fascinado esta vez que vino. La última vez estábamos en Palanda, con todo esto del origen. Y fue increíble porque se dio cuenta muy rápidamente de que el cacao, el que justamente a mí, muy interesantemente, Julio Hurtado, que es el arqueólogo, me dijo que parece que uno de los cacaos más antiguos que se cultivó ahí es uno tipo forastero. Es uno que es rojito. A diferencia que yo pensaba que era el amarillo, como el... Pero no, realmente... Pero es un forastero que es criollo, o sea, que tiene un sabor como el cacao nacional, pero no tiene mucho aroma. No tiene tanto aroma, pero tiene un sabor riquísimo. Pero es increíble porque ese cacao se ha guardado a sí mismo. O sea, Alberto se dio cuenta, donde iba y probaba, veía la misma genética, o sea, no se había variado. Entonces, hay una... Algo interesante, porque hay cacaos como que se mezclan, y hay cacaos así como esas culturas que dicen, tú te casas con solo la de tu cultura, que se quedaron ahí, y que ha mantenido por tantos años su mismo perfil. Qué loco. Realmente el cacao es un mundo impresionante por descubrir, porque desde que en una finca, por ejemplo, en mi finca tú encuentras muchos sabores diferentes. Hay fincas en las que literalmente Alberto dice que cada árbol sabe distinto. Todos los árboles saben distinto. O sea, en mi finca sí tienes algunos que se asemejan, pero sí tengo mucha diversidad. O sea, en la finca sí hay artísima diversidad. Perdón, tal vez creo que es bueno para la gente que no cacha esto de Palanda, que es el origen del cacao, el lugar más antiguo donde se ha encontrado diversidad genética de cacao. Así es. Tenemos la cuenca de Río Marañó, que está entre la provincia de Zamora Chinchipe y la parte de Jaén, creo que se llama la provincia en el Perú. Entonces es Ecuador y Perú. Y ahí se desarrolla entre Palanda justamente y Jaén, que es donde está Montegrande, una cultura que se llama la Mayo Chinchipe. Entonces Ecuador y Perú, realmente hasta donde hoy en día sabemos, donde se ha encontrado arqueología, estudios y encuentran que 5500 años de antigüedad, lo que es lo más antiguo en trazabilidad del cacao, porque en Centroamérica encuentras 2000, 2500, pero no llega esa antigüedad. Entonces es súper interesante como ir entendiendo también ya todos los investigadores que están llegando, porque vamos entendiendo a nivel arqueológico, nos ha revelado mucho de un tema que a mí me apasiona, que es ya de la cosmovisión de los ancestros, ancestros del cacao, que es de cómo le consideraron, porque cuando tú vas, vas a sitios rituales, donde uno de los centros o el eje es el cacao, enterrado con el yachac, la figura de esta semilla espiral, porque es como los antepasados le llamaban la semilla espiral, y entonces el espiral es como algo muy constante, que lo tienes como en todas las culturas que han trabajado con cacao como medicina. Y algo gracioso que me pasó hace muchos, hace algún tiempo, es que llega un médico sanador a la finca, un cuántico, ellos son los que ven como lo invisible. Y me dice Tanja, yo le sirvo un chocoal, que es una bebida medicinal que hago de cacao, y me dice Tanja, ¿sabes lo que estás haciendo? Y yo para este punto, sabía que estaba haciendo una bebida medicinal de cacao, sabía las propiedades del cacao, pero todavía no sabía como toda esta parte ya más ancestral del cacao. Y se está abriendo un espiral entre Dios y nosotros. Y entonces, claro, yo conecto el teobroma cacao, lo que me decía acá en una entrevista a Quirino Oliveiro, que es el arqueólogo del Perú, y me dice, mira, era usado como la ayahuasca, y todo lo que había estudiado ya de la parte física, cómo actúa en el corazón, en el cerebro, en el metabolismo. Y digo, guau, que es esta planta que tengo aquí al frente, o sea, qué poder, ¿no? Ya, pero ahorita dijiste como 10 palabras que pueden convertirse en 10.000. Sí, es que son full temas de los que podemos hablar como mucho tiempo. Entonces creo que no sé dónde quedarme sin la economía circular y seguirles hablando de esto, irnos allá. Ahorita yo te quiero preguntar un poco más de esto particular que dijiste, de esto que lo que sí se sabe que el cacao hace físicamente, y también quisiera saber lo que se sabe de cómo se ha usado ancestralmente, espiritualmente el cacao. Ok. Ajá, dijiste que un peruano te, te, a ver, un arqueólogo peruano. Él me, claro, yo le hice una entrevista justo por un proyecto que estaba, que estaba trabajando con cacao, con chocolate, y él me dice, mira, para los ancestros, para la cultura mayo chinchipe, el cacao era algo como la ayahuasca. Entonces yo me quedo así, o sea, y digo, la ayahuasca, o sea, es una planta muy potente, ¿no? Una planta maestra muy potente, muy espiritual, o sea, no es algo así, no más, ¿no? Me abrió como todo un nuevo, y así ha sido en mí, como siempre, como abrir un nuevo canal, y de ahí ha sido, y de ahí llegan los maestros que me ayudan a entender la profundidad de esto. Entonces yo para este punto, ya había venido estudiando, el primero ya para este punto ya estaba haciendo chocolate, o sea, ya nos saltamos así un montón como de años, y ya yo ya sabía utilizar cada parte del cacao, yo ya tenía clara que la misión de la finca, porque pasaron años para esto, cuando fue como dado el mensaje de que la finca era un lugar para sanar, y de que yo era una mujer llamada, por eso tenía también a ayudar a la sanación, y que además era para la educación, y que por eso era el modelo, por eso era que se estaban dando tantos conocimientos, como tantas cosas que se estaban aprendiendo en la finca, porque era un lugar para sanar y para educar, esa era la misión de la finca, y también la mía, o sea que nos uníamos ahí en esa gran misión, y entonces yo estaba como ya estudiando mucho del cacao, como por este principio básico de honrar el alimento, como bueno, como actúa este cacao en el cuerpo, entonces en el cuerpo es súper interesante, porque el cacao hay estudios muchos, tú te puedes meter a buscar estudios como médicos, académicos, científicos de los beneficios del cacao, en cuanto al sistema circulatorio, y es impresionante, o sea realmente fortalece mucho el corazón, ayuda mucho a la circulación, esto hace que también ayuda mucho a la parte, como que hay estudios que como ayudan al Alzheimer, a problemas de Parkinson, de atención, o sea porque te ayuda, te activa áreas en tu cerebro, que te ayudan a estar mucho más concentrados, cómo actúa a nivel metabólico, porque actúa, ahí tiene un ingrediente que se llama pilirrubín quininone, que es así, que lo tiene la leche materna, lo tiene el té verde, lo tiene el cacao, pero el cacao lo tiene más altas cantidades, aunque la leche materna, y es impresionante, porque para mí como que es una de las cosas más increíbles que hay en el planeta Tierra, la leche materna, y esta es literalmente energía directa a la mitocontria, entonces cuando tú le das energía a la mitocontria, todo, todo comienza a activarse, y bueno, también he ido aprendiendo ya en los últimos tiempos, que incluso las células madre que se depositan en nuestra columna vertebral, se hacen más disponibles cuando tomas cacao, entonces ya entendía lo que hacía, luego vino el cómo se tenía que tomar para que esto, o cómo se consumía, entonces comencé a escuchar, a meterme a escuchar a algunos de los sanadores, ahí es donde comencé a escuchar a algunos de los maestros centroamericanos, en el YouTube, así viendo como sus perfiles, entendiendo sus páginas web, entendiendo lo que ellos contaban, enseñaban del cacao, y para esto también como por el área ya más de la empresa, del chocolate, como que comienzo a entrevistar a los arqueólogos, a Quirino, me acuerdo que el primero que entrevisté fue Quirino, ¿Qirino? Oliveiro, él es el arqueólogo de Monte Grande, del sitio ceremonial, como Palanda está en Ecuador, Monte Grande está en el Perú, y el de Palanda es Julio Hurtado, el de Palanda, el que está en base es Julio Hurtado, pero como que el que es la cara, o sea, principal, y el que como que lideró, lideró y mueve como todos los fondos para los estudios, ha sido Francisco Valdés, han sido los dos, y es un trabajo increíble, porque Julio lo sostiene desde el espacio, o sea, es un amor y una entrega desde el año 2000, a esta misión, a sostener Palanda, que la verdad es que tiene ahorita como cada vez más publicidad, pero sí siento que bueno, y qué bueno en este espacio decirlo, que necesita más apoyo, más atención, o sea, más recursos, porque tiene una relevancia increíble, imagínate lo que es el cacao en el mundo, el chocolate en el mundo, y tener la ancestralidad de 5.500 años acá, podría ser un paraguas muy interesante, para la misma selva, para el ecosistema, para sostener esos mismos cultivos agroecológicos reales, de cacaos ancestrales, o sea, es un potencial tremendo, pero falta, falta esa atención de vida, definitivamente, y realmente lo están sosteniendo, como siempre ciertos héroes, que están ahí, sosteniendo ese espacio, yo entre ellos llamaría a Julio, Francisco obviamente también está haciendo una labor increíble. Y entonces, cuéntanos un poco más de cómo actúa, porque, y también quisiera como decir al respecto de esto, que sí se ha convertido en una moda también súper grande, de esto del cacao más ceremonial, y que siempre que esto pasa, cuando explota una moda, por un lado, hay un lado real, y un lado ancestral, y un lado como que está lleno de misterios y maravillas, y por otro lado, también hay un lado súper marketinero, comercial, y lleno de, que además normalmente es el que es más visible, más ruidoso, ¿no? Entonces quisiera como que tú nos ayudes a entender también un poco, como cómo diferenciar lo uno de lo otro, ¿no? Como qué es lo real, cómo se usa ceremonialmente el cacao, cuáles son sus cualidades, no sé, espirituales, si se podría decir, y cuáles no, cuál es la farsa también que hay alrededor de todo este marketing. Yo te voy a contar lo que yo he visto, y lo que yo, así, como lo que yo he podido aprender. Entonces, en primer lugar, para tú poder llegar, justamente es lo que te decía para el cuerpo, la mente, y para la energía, ¿no? Para tú poder llegar a esa medicina, estuvo la semilla, donde se domesticó. Desde ahí esto se va a Centroamérica. Ahí se guardiana mucho del conocimiento, de la sabiduría de la medicina. Son los descendientes de los Olmecas, porque los Olmecas son como los que lo reciben, y luego están los mayas, los aztecas, y los mismos Olmecas, los que como que guardianan esta sabiduría. Entonces, yo cuando comienzo a crear las recetas, tomo justamente de ellos las ideas, de las recetas básicas, que decían, mira, utilizamos como mínimo 45 gramos de cacao, otros decían 47 gramos, otros decían 50 gramos. Para una taza. Para una taza. O sea, estamos hablando para 250 ml de... Y que habían 13 recetas sagradas. Yo he sido como muy... Muy de llevar eso a mi propia realidad, o sea, no inventarme como lo que yo sé, lo que yo... Entonces, me acuerdo que para esto yo ya estaba, trabajando un poco con esto de sanación, y me contratan para un evento muy lindo, de mujeres, y yo dije, tengo que hacer algo especial para ellos. Para mí siempre como que la alquimia de la cocina es como el lugar con donde yo expreso mucho el amor. Y dije, y ahí fue. Ahí nació el primer Chocoatal. Y el Chocoatal es el nombre del agua amarga de gran, gran poder, y está en el idioma nahuatl, o sea, esto viene de Centroamérica. Y claro, son ellos los que sostienen este conocimiento. Y es ahí en Centroamérica en donde llegan los españoles, le llevan a Europa, y le llevan principalmente primero a los monasterios, como la bebida cura todo. Ellos tenían copas, cuenta de la historia que tenían copas especiales, así, sagradas para los rituales con cacao. Y hay muchas cosas también perdidas, ¿no? Y habían como los dos lados, ¿no? Porque esto es algo como ya muy espiritual, y en el lado espiritual también tienes los dos lados, ¿no? Tienes el lado donde había, cuenta que líderes, que sacerdotes, que guerreros, lo consumían y que a veces tomaban hasta 30 Chocoatel seguido para solucionar los problemas comunitarios. Era algo, yo hace poco estuve en la selva y veía como algo como la guayusa, ¿no? Como literalmente se sientan a solucionar y a tener las conversaciones importantes acompañados de una planta maestra. Y así era el cacao. O sea, los líderes tomaban decisiones con cacao, se sanaban con cacao, los guerreros agarraban energía del cacao, se curaban la mayoría de las enfermedades con cacao, entonces era algo importantísimo. Llegan los españoles y se encuentran esto y lo llevan, como esta bebida sana todo. En el camino, como tú dices, nos ponemos creativos, algo se vuelve una moda, y muchas veces nos olvidamos como de ciertos principios básicos. Y yo lo que te voy a contar de cómo yo, como lo que yo guardo de esos principios básicos, para mí lo más importante es en primer lugar la fuente. O sea, para mí un alimento medicinal, y esto es básico, nunca vas a salir de una tierra de venenos. Entonces yo creo que para las personas que están escuchando, si es que voy a tomar un cacao ceremonial, quisieras abrir la fuente. O sea, una medicina cualquiera, quisieras abrir la fuente. Y si eso no viene de fuentes ecológicas, sanas, respetadas, no. Ya ahí, hasta ahí ya, primer X ya, ya no pasé. La tierra importa, cómo la cuidas, cómo la honras. Yo como te digo, a mí incluso me fue revelado, antes de que yo comience a hacer esto, que era el llamado de la finca. O sea, que yo tenía que cuidar esa finca. Y yo comencé a entender por qué. Es más, yo fui a la finca, y yo cuando fui a la finca ya no buscaba ni fiesta, ni farra, ni nada. Yo fui buscando vida muy como espiritual, Como otro camino. Y que me encanta, que me deleito, y no, es lo que me gusta hacer en la vida. Esa vida así tranquila, y como ofrecer esos espacios de, así, de sanación, de armonía, como que es mi llamado. Me encanta hacer eso, ya. Pero entonces yo creo que el primer check, ¿no? Entonces, luego viene la segunda parte, es la receta, ¿no? Como que ya, la cantidad también que consumo. Y para esto, en mi experiencia, hay muchas, depende de qué quieres tratar. Entonces, ahí es donde hay una diferencia, entre el cacao como medicina, y ya, tal vez como ya la parte más ceremonial. Desde mi experiencia, yo incluso conozco terapeutas que trabajan con microdosis de cacao, porque el cacao tiene esta característica muy linda de abrir el corazón. Entonces, te hace hablar, te hace hablar mucho más, te hace abrirte más, te hace abrir, te hace comunicarte desde acá, desde el corazón. Entonces, hay terapeutas que se están trabajando con pequeñas, menores cantidades. Yo, por ejemplo, como estudié sobre esta parte de cómo actuar, por ejemplo, para problemas de la presión. Tú con 25 gramos de cacao, por ejemplo, personas que tienen problemas con la presión, les actúa igual que las pastillas para regular la presión. Entonces, es como chévere también considerarlo como una medicina así, como en ese sentido, ¿no? Como sin, tal vez, tener que integrar la parte ya ceremonial o más ritual del cacao, ¿no? Y que ya da beneficios, ya te da bienestar, ya te trae muchas cosas lindas. Y para mí, la diferencia, como que cuando quiero un chocolate más medicinal, como ya que active, como toda su potencialidad, yo en lo personal aplico los 50 gramos, porque es también como que la, justamente la barra que yo hago es de 50 gramos. Entonces, como que ya se volvió como una medida que siempre estuvo como pre-pensada, ¿no? en la finca. Entonces, como que los 50 gramos. Y de ahí siempre dice que se lo utilizaba sobre hierbas base. Y también como con varias, ¿no? Por ejemplo, en la mayo chinchipe encuentran con la coca, el ají en Centroamérica es algo permanente que está en todo el Chocoatal. Incluso en Centroamérica también con los honguitos, o sea, con los hongos. Yo en eso, si no te cuento, es un mundo que no he explorado. Y de ahí tienes todas las hierbas sutiles con las que tú puedes trabajar. Entonces, lo que va a hacer el cacao es agarrar la sabiduría de esa hierba sutil y potenciarlo y ayudarte a comunicarte más con esa hierba a través de esta planta. Entonces, como que potencia todas las cualidades de las hierbas sutiles. Entonces, yo en este camino fui desarrollando tres recetas que son mías. No son las recetas de Centroamérica, no son las recetas de los mayos chinchipe, no sé, esas son que tan ya Romero de acuerdo a sus principios agroecológicos y que partieron de ya de esta línea de infusiones. Yo las fui alquimizando hasta lograr, tengo tres, una que se llama intuición, otra que se llama visión y otra que se llama armonía. Y está hecha con hierbas que justamente cumplen con esas funciones, ¿no? La barra misma ya tiene la hierba. No, de agua a la infusión, O sea, tú haces como esta infusioncita que tenemos aquí, haces la infusión base. Tú, por ejemplo, en esta infusión pudiste haber diluido los 50. ¿Y qué va a ser? Que el geranio, por ejemplo, que tiene sus cualidades, el toronjil, que esto se exprese más. ¿Y la barra es 100% cacao? Es 100% cacao y a mí me gusta ponerle ají. Siempre como que pongo un poquito de ají cuando quiero potenciar. Entonces, yo sirvo, por ejemplo, este chocolate medicinal a muchas personas, sin necesidad de que eso se llame una ceremonia. Y para mí la gran diferencia cuando ya esto se llama como, un momento más como espiritual, es cuando tú abres un altar. Para mí eso es la gran diferencia. Y entonces es muy importante, como ya tienes, pero sin olvidarnos de las bases, que tengas una barra que sea de una fuente sana, luego que haya sido elaborada con mucho respeto, que, por ejemplo, hay procesos como el blenching. Puedo tener el mejor cacao arroecológico del mundo. Vengo y le hago un proceso de estandarización con blenching y le quito el 70% de los aromas, de los sabores y de los nutrientes. ¿Qué es blenching? Es un proceso de alcalinización que se hace porque como es tan difícil llegar a una pureza de sabor, tú ves que el cacao lo secan en las vías. O sea, se hacen horrores con el cacao. Tú, si tú cogiste el cacao, lo fuiste a cosechar con detán, ya se contaminó. Si tú agarraste un repelente, si tú agarraste un balde sucio, se contaminó. Si tú pusiste un trapo sucio en medio de los procesos, se contaminó. Entonces, el cacao te requiere en esa transformación respeto y como si disciplina. Si te disciplina y te enseña a ser muy paciente. Esa quimia de transformación es como de mucha paciencia. Entonces, es como que llegar a un chocolate 100%. Por eso se llamaba bebida amarga de Gran Gran Poder. Yo creo que porque en su mayoría tal vez ya realmente yo he tenido el privilegio de aprender a hacer una barra 100% ric, que sepa bien, que tenga sabores maravillosos. Sí, he probado, es una delicia. Pero ha sido por muchos años y por esas cosas que ya realmente el gran espíritu ha querido. O sea, porque aprendí a hacer fermentaciones maravillosas, secados, tostados, así como súper pacientes. Y ha sido un proceso de mucho aprendizaje. Y hacerlo sin blanching, sin estas cosas. Porque normalmente lo que hacen las corporaciones para que sepa bien y para lograr ese sabor que le gusta a todo el mundo, que es el sabor de chocolate medio amelonado, con sabores a vainilla. Eso es, eso es un sabor como muy estándar que realmente no te expresa para nada lo que es el cacao. O sea, tú en el cacao debes de hacer como un buen vino. ¿Qué notas tiene? Hasta de la misma finca va variando. O sea, tendría que, tiene que tener, claro, puede tener más o menos un estándar de sabor, pero varía, varía. O sea, tienes que tener notas, tienes notas cítricas de frutas maduras, de frutas dulces, de frutas frescas. O sea, es toda una danza el cacao en sí mismo. Entonces, esa es la segunda parte. tengo la fuente, tengo una alquimia con respeto. Y si en ese que yo incluso, por ejemplo, es, yo lo intenciono. O sea, por ejemplo, para mí ya tengo claro que quiero hacer como un chocolate medicinal. Y la intención, incluso la persona con la que es mi mano derecha, por ejemplo, en fábrica, cuando yo no estoy, es súper lindo, porque incluso yo a veces estoy, yo qué sé, no sé, ahí agitada. Yo llego y siempre me dice, respira. Es como que todos sabemos que estamos haciendo algo de respeto, ¿no? Y hay esa integración de que entendemos que estamos haciendo una medicina, que lo estamos haciendo con ese amor y con ese respeto para que llegue así para las personas. Entonces, creo que sí es importante como esa intención, Como ese recito, como cuando tú vas, por ejemplo, el tabaquito en la selva para darle silba, le reza. Entonces, eso es. La diferencia está en la intención de todo el proceso. Entonces, ¿qué intención hubo en todo ese proceso? Entonces, yo creo que eso es maravilloso, ¿no? Y luego ya llega la tercera fase, que es cómo lo tomo, ¿no? Entonces, yo lo puedo tomar como una medicina y yo digo, como mínimo. Si tengo una barra así, tengo una medicina, tengo un chocolate al frente mío. Yo, por ejemplo, estoy haciendo un proceso de la barrita nueva diseñando el nuevo empaque y le vamos a poner una meditación. Una meditación de mindfulness que no tiene nada que ver con la espiritualidad de ningún lado ni del otro, sino simplemente con meditación científica de, estate aquí ahora porque vas a tomar una medicina y aprovechale un poquito más. Así como cuando tú me dijiste, respiremos un poquito antes de comenzar. O sea, como que lleguemos y sintamos y que realmente tu cuerpo le aproveche y tu mente le aproveche y tu energía le aproveche. Ya, entonces hasta ahí estamos como un cacao medicinal que va a activar. Si tú te tomas en alta cantidad de hasta 50 gramos, que es lo que hay en la neurociencia, se ve que la glándula pineal se activa, que por ejemplo es el área en nuestro cerebro que nos ayuda a percibir las experiencias energéticas y espirituales. Tu cerebro está como mucho más activo, tu cuerpo está más relajado. Toda tu irrelación sanguínea con estas cantidades de cacao que te estoy hablando ya son los 50 gramos, mínimo 47, va a haber una vasodilatación. Entonces es como que todas tus venas, tus arterias se dilataron un poquito y toda la sangre comienza a fluir. Entonces llega más oxígeno al cerebro, tu metabolismo se activa. Por eso también es genial para los hongos. Ahí sí, como te digo, en ese mundo yo no sé y sé que lo utilizaba. Es más, por eso yo he visto que es un uso, pero es algo que yo sí, ni lo hablo porque no conozco mucho. Pero va a haber toda esta irrigación y tu cuerpo está como increíble. Entonces si tú en ese punto haces meditación, haces oración, haces caminata consciente en el bosque, escribes, no sé, quieres hacer un proyecto, algo, o sea, literalmente todo tu ser va a estar mucho más conectado, va a estar mucho más presente, va a estar mucho más activo, o sea, todo, todo tu ser va a estar ahí, mucho mejor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto, entre tomarlo medicinalmente? Yo no es que todos los días estoy haciendo una ceremonia. Sí, todos los días es intención y como te digo, llevo una vida, pero es diferente. Como que para mí ya lo que marca la diferencia con la ceremonia es la apertura del altar. Yo puedo dar fe de lo mismo, sí, porque yo he tomado en ceremonia de hongos un montón de veces con cacao, pero solo una vez con ceremonia de cacao con una taza en verdad que me la preparé con intención, con 50 gramos y que eso no, como que le puse al cacao en la misma categoría por decir que los hongos, como que era una ceremonia de cacao y hongos. En muchas ceremonias era como, sí, también estamos tomando cacao, pero no es como que le dábamos el... Claro, a la maestra, al espacio. Ajá, claro. Y realmente el resultado fue impresionante de la presencia del cacao y lo que manifestó el cacao, una cosa increíble que yo nunca se me había, nunca me había dado cuenta. Es bellísimo. La verdad es que yo lo que puedo ver es que cuando tú abres eso es literalmente es permitir que esa alma, esa ánima del cacao se exprese mucho más. En general el cacao ya te abre el corazón, entonces todo el mundo así te abre, permite que las personas... Yo a veces estoy en un tour y les doy un chocoal de 25 gramos cuando llegan a hacer una experiencia de chocolate. Entonces es como que suave, ¿no? Y la gente que, o sea, tengo personas que son súper sensibles y hablan, o sea, comienzan como a abrirse, o sea, se acuerdan de los abuelos. Mucha gente conecta con sus ancestros, es súper lindo, porque es una planta que sí te conecta como a tu ancestralidad, a tu, a tu linaje. Te ayuda a abrirte, a conectarte con las otras personas. Por eso me encanta a mí como servirlo antes de... Es como mi bebida, tú llegas a mi casa y... Porque es otra la conexión, es otro espacio, es otro el nivel desde el cual es como... Desde el cual tú comienzas a conectar con los seres humanos, con la naturaleza, con el todo. Pero ya, por ejemplo, la ceremonia es como abrir un espacio muy sagrado, donde literalmente creo que hay que hacerlo con mucho respeto. O sea, yo créeme que a mí, cuando me comenzaron a pedir a hacer ceremonias de cacao, para mí era como mucho cuidado, y me tomó mucho tiempo realmente decir... Cuando estuve allí me di cuenta que era lo que tenía que hacer, porque dije, voy a probar, o sea, igual, si es que no es mi llamado, pediré perdón y me retiraré, ¿no? O sea, por... Pero sí, o sea, me di cuenta que era como donde se integraba todo, porque si te das cuenta, la tierra es la permacultura, donde comencé. Luego vino la fábrica, que fue la alquimia, y fui preparada para esa, y todo eso iba procesado por lo espiritual. Y luego vino, recién ahí vino el conocimiento, ya me comencé a enterar del poder de la planta, de comunicarme con la planta, ¿no? Y luego, y ya las recetas, y los maestros ya de esta área, ¿no? También. Y entonces vino como ya el espacio, de abrir eso, y dije, qué lindo sea poder poner esto al servicio de, desde ese espacio, y me sentí cuidada, y me sentí protegida, y me sentí que era mi espacio, que para yo hacer esto, y que yo lo traía, y también eso, una característica como mi singular del cacao, y yo lo que diría es, sí, traten como de conocer en manos, porque creo que abrir una ceremonia, o sea, es muy importante como la fuente, ¿no? Como de dónde quieres recibir esa ceremonia, porque estás abriendo un espacio espiritual, entonces, ¿de quién quieres recibir eso? ¿no? Es como todo, es como cualquier momento espiritual, ¿no? De dónde quiero recibir ese espacio, ¿no? Entonces, yo pienso que estas cosas son, no tomarlas como un juego, no tomarlas como un momento de, ah, ya, sino más bien como algo realmente, como con respeto, y saber que cada persona va a traer lo suyo. Entonces, yo, por ejemplo, yo lo que traigo es todo esto, ¿no? Todo esto, entonces, yo me siento, y es como que tengo mucho conocimiento de la planta, de la tierra, de ta, 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 y como que mis respuestas son súper graciosas porque la persona comienza a comunicarse y a mí me vienen las respuestas en forma de fórmulas de alquimia, de cuestiones ecológicas, de cuestiones, o sea, y ahí, y es ahí la planta expresando, pero como que me educó un montón de años, como te digo, desde que soy niña, jugando debajo de los cacaos, para que yo pueda hoy transmitir sus mensajes. Entonces, veo que es algo que sí, que lo puedo hacer como con ese respeto. O sea, lo que pienso es que pasa con la mayoría de plantas maestrales, maestras que tienen un montón de riesgos asociados, ¿no? Y igual, a pesar de eso, hay un montón de charlatanes y gente que da irresponsablemente y sin respeto, hay ahuasca y hongos y lo que sea, pero lo hacen corriendo grandes riesgos, digamos, y lo que se siente con el cacao es que en verdad no hay mucho riesgo, o sea, como que es una planta que todo el mundo conoce, digamos, bien o mal, todos comen cacao en sus peores formas, casi siempre, ¿no? Casi siempre en verdad barras de manteca de palma con, qué sé yo, migas de cacao, como dijiste, homogenizado, no sé. Pero digamos, no es que tienes tanto riesgo de que te pase algo físicamente o mentalmente, que en donde te pueda pasar algún problema de salud, pero, y entonces también por eso pienso que ahora que hay esta moda, también surge un montón más de charlatanes, porque no tienen tanto riesgo también de, es como nada, pues compras el cacao que sea, armas un buen plan de marketing, unas lindas historias en Instagram o en TikTok, y te pones, no sé, pues alguna pluma, y es súper fácil llevarlo a cabo sin que haya como, no sé, denuncias y, una profundidad, y alguien que le da un ataque psicótico, qué sé yo, como que no hay tanto ese lío. Total, pero tú dirías, no sé si desde el punto de vista físico o espiritual, ¿cuáles son los riesgos o los problemas de que haya gente que lo haga de esta manera irrespetuosa? A ver, físicamente, sí, en estas cantidades, y algo puro, sí, yo incluso a las personas, o sea, sí les recomiendo como, llevar una alimentación un poquito más sana, porque el cacao sí te depure el higa, entonces si vas a hacer tomas de uno, dos, tres días, entonces sí, incluso yo les acompaño con, por ejemplo, con algunos de mis polvos mágicos de cáscaras de cítricos para que les ayude a depurar, entonces sí puede ser que como sientan un poco de malestar, pero como tú dices, no es como con otras plantas maestras que puede ser gravísimo y no marcha atrás, luego yo creo que muchas veces tal vez no pasa nada y tal vez lo que les están dando es algo, no sé, tal vez he estado desde un momento como bonito, hay gente que tiene herramientas terapéuticas, pero que tal vez el cacao o la planta no se está manifestando, entonces te estás como perdiendo tal vez de vivir algo como más real y que probablemente no lo van a saber hasta que no lo vivan, a mí como te digo me comenzó a pasar que comencé a realmente vivir y he podido ver como, y viendo ese proceso y verlo también en las personas cuando yo he comenzado a compartir, porque de pronto ya no era yo, no más de lo que sentía, sino como que las personas me decían cosas, veía cómo se abrían, comenzar a, o sea, comencé a ver como la fuerza de la planta en las personas, como que qué es lo que estaba haciendo y realmente esta apertura de permitir que salga, o sea, que hay una conexión totalmente distinta del ser humano y digo y es algo muy mágico, o sea, lo que yo veo que pasa, entonces, ¿qué te digo? no sé, o sea, es una pena para los que no, para los que no lo puedan vivir así, y sobre todo creo que es una pena aún más grande para las personas que estén dedicando su vida a esto y que no sea su llamado, porque yo digo, bueno, si fui llamada a compartir cacao, qué chévere, y si es que no, soy llamada a otra cosa, o sea, el punto, para mí lo más importante es como, estoy haciendo lo que vine a hacer en esta tierra, porque no quiero perder el tiempo haciendo otra cosa, entonces tal vez se están perdiendo de hacer algo que realmente nacieron y como que se integra toda su vida, o sea, yo cuando me vi, es como que dije, guau, aquí se integra, mi historia completa en este momento, guau, o sea, era como, ¿qué es esto? qué increíble, qué chévere, y a dónde me seguirá llevando, ¿no? mi historia, porque eso es a donde he llegado, ¿no? como, pero es súper lindo, entonces digo, qué lindo, para mí ha sido como un, gracias, entonces, nada más eso, yo creo que es, es una pena, es una pena cuando, es como, alguna vez hablábamos, todos estos términos, todas estas cosas tan maravillosas, ¿no? como que, la permacultura, ¿quién es el principal beneficiado de realmente vivir la permacultura? El permacultor, porque va a vivir en lugares como el que tú vives, como el que yo vivo, viviendo los beneficios, de haber decidido vivir esto, entonces, es así, es todo, es decir, yo lo hago desde, desde la verdad, el que más beneficios va a tener soy yo, y claro, y a quien le sirva, entonces, a mí las personas como ver, ¿no? también como ser reales, siento, no siento, esto es para mí, porque también hay plantas maestras y plantas maestras, ¿no? Para ti los hongos, para mí el cacao, para otro la ayahuasca, para otro tal vez todas, o sea, también como ver, y tal vez a mí me llegó, y me tuvo que llegar una vez en toda mi vida, y tal vez para mí será una planta que necesitaré, toda mi vida, y o sea, es como también ver como del otro lado, del lado de la persona como que lo está recibiendo, es esto para mí, y ser sincero, no, no, no me llega, no lo siento, sí lo siento, y yo creo que estas cosas solo se pueden medir desde ese espacio, desde la honestidad. Y por lo menos el daño que sí se hace es una, es como que se diluye en la sociedad, o por lo menos en un grupo de personas que son los que acceden a este tipo de cosas con gente que en verdad no sabe bien lo que está haciendo, la percepción de esa planta o de esa medicina en particular se diluye, porque es como no me hizo nada, o no me sirvió para nada, o no me fue bien, y lo mismo en la permacultura o en cualquier cosa, que es como si es que estás profesando algo que no conoces, la gente que cree que eso es la verdad, descubre que no funciona, o cree que no funciona, entonces eso sí es un pequeño daño. Yo en eso comparto mucho, como que sí veo, y veo mucho, y veo por muchas partes esa dilución del mensaje, y en todas las áreas, pero ¿qué se le va a hacer? O sea, no por eso vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer, y de contar lo que sí, lo que sí se puede, y lo que sí se vive. Sí, yo en realidad igual mientras hablo me autocritico de que estoy como, digamos, no quiero entrar en este plan como de hablar mal de la gente que no sabe, o qué sé yo, sino más mi intención es decir cómo ayudar a la gente a reconocer un poco, justamente por honrar la planta, reconocer un poco cómo acercarse y cómo distinguir. Yo creo que incluso los propios terapeutas, yo comencé un proyecto justamente con esto, que se llama la Escuela Holística del Cacao, y está dirigido a las personas que comparten cacao, de manera terapéutica, y yo porque yo como que me fue revelado que mi cliente era este, eran los terapeutas, o sea, que eran para ellos, para quienes yo hacía mi chocolate, o sea, lo que yo no iba a servir era para los terapeutas y las terapeutas, entonces, y yo me di cuenta que las y los terapeutas, porque comencé a conocerles, ignoraban de la fuente, entonces estaban trabajando con cualquier cacao, o con cualquiera, entonces yo dije, chutaqué algo grave, y yo entendía, porque yo comencé en la fuente, o sea, ahí, entonces, dije, no, o sea, y claro, y cuando el maestro, el doctor, porque de alguna manera te convierte, porque hay cardiólogos que trabajan con cacao, psicólogos que trabajan con cacao, neurólogos que trabajan con cacao, o sea, y que necesitan una fuente pura, porque si no, no sirve, básicamente es así, o sea, o le estás dando algo que sirve a un 10% de lo que realmente podría servir, como dice, súper diluido, su poder, este proyecto justamente tiene esa intención, de recibir a estos maestros, para enseñarles, desde la tierra, desde la tierra, desde la alquimia, esto es lo que necesitas, ni siquiera solo de mí, porque yo solo puedo producir 5 mil barras de chocolate mensual, si llego a mi tope, ahorita, o sea, como que el objetivo primario es 3 mil, y luego 5 mil, tal vez en unos 10 años, 7 mil, y esa es como mi visión, y de ahí es enseñar, porque que hay otros permacultores, que otros espacios, creen sus mismas 5 mil, 3 mil, con la misma integridad, y que llevemos esta medicina del corazón, para las personas, que hagamos este servicio, porque al final es un servicio, eso es lo que estamos haciendo, es un servicio a, y que a la vez nos ayuda a nosotros también a, a eso, a vivir en plenitud, porque no hay nada más lindo que vivir en lo que viniste a hacer. Que bacán, ya pasamos las dos horas, y no, no llegamos a todos los principios, pero, ya la conversación se fue por otro lado, pero para ir cerrando, tal vez, resumiendo un poco de lo que te escucho, yo creo que también, ni siquiera, ni siquiera yo, llego a conocer, todo lo que tú ofreces, lo que tú haces, tienes tu línea de chocolate, tienes tu línea de agroturismo, tienes tu línea de alimentos y medicinas del bosque, no sé si le quieres contar a la gente un poco, en dónde pueden encontrar estas cosas que te ofreces, si es que, si es que te pueden buscar en la web, si es que tienes otra cosa que yo todavía no sepa, que también quieres contarles, no sé, darte el micrófono para, para explicar un poco eso. A ver, sí, bueno, creo que lo has resumido bien, tenemos la parte de los productos y los servicios, ¿cómo nos encuentran? Bueno, principalmente en nuestras redes o en la página web, estamos como Finca Happy Fruit, principalmente estamos trabajando así como a domicilios, o a, como te digo, a los terapeutas o a las tiendas orgánicas, a mí me ha preguntado, a mí siempre me dicen, ¿y por qué esto no está en el súper? Porque, y o sea, sí, pero realmente yo me di cuenta que nunca era el lugar, nunca fue el lugar para mí, y yo, yo a veces decía, ¿por qué? ¿por qué no hago eso? O sea, como que no, no, no me muevo hacia ese lado, pero es que no era el lugar. Y, y entendí que, que, que esa línea de integridad, qué lindo, o sea, y como, ya, bueno, para así, como para complementar nada más esto, el siguiente objetivo es justamente la soberanía económica, la conservación, el desarrollo social, y el proyecto que es holístico, ¿no? Entonces, dentro de esta soberanía económica justamente es entender qué es la economía, ¿no? Y cuando llegaba al punto de comercialización, ¿quién quiero que sea mi cliente? ¿O quién es mi cliente? Yéndonos desde la base de, bueno, de la naturaleza como, bueno, desde aquí, ¿cuál es tu cliente? Para guardar tu integridad, porque yo te estoy cuidando ecológicamente, quiero hacer alimentos totalmente, ¿quién realmente aprecia esto que, que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, entendí que tenía que haber lugares donde realmente se puede expresar esa voz, donde, ay, no, no le vea a nadie solo en la percha, este me gustó más el empaque, o el este, o el esta, sino que realmente pueda pues entenderse lo que es. Entonces, ha sido eso, a domicilio, tiendas como orgánicas especializadas o lugares como que digamos que me digan, mira, yo, yo quiero tener, yo tengo este espacio donde, donde llegan personas que buscan este tipo de cosas, entonces, con el cacao, los terapeutas, así está haciendo como algo. ¿Y cómo es esta escuela para los terapeutas? Se llama la Escuela Holística del Cacao, y es un proyecto así como el más nuevo, que tenemos como finca, y es una escuela de tres días, la base, luego esto se puede ampliar, hasta seis, siete días, que realmente ya es una escuela profunda, pero es donde se aprende desde la ceremonia, es muy interesante, porque es, por eso es holística, porque realmente la base, entonces tú vas primer día, abres el espacio, literalmente, entonces ya no aprendes solo de mí, tienes ahí a la cacao, yo sí, hay un canal, principalmente, yo lo que hago es, pero claro, un canal bien entrenado, pero sí, es aprender como desde lo espiritual, entonces es muy interesante, porque los maestros que se mueven, entonces es increíble, porque hay un intercambio hermoso, porque ellos también traen su propia sabiduría, entonces es abrir ese espacio para entender desde la tierra, desde entender, bueno, yo soy, yo voy a trabajar con cacao de manera terapéutica, bueno, pues como mínimo, conozco la tierra, conozco su ecología, conozco la planta, conozco la flor, conozco la plaga, conozco el este, conozco el hongo que le afecta, conozco, y cada uno de ellos te expresa algo, es que te enseña cosas, y luego el segundo día la transformación, ¿qué quiere decir este perfume? ¿qué quiere decir esta mazorca? ¿qué quiere decir la fermentación? ¿qué significa esto? Entonces, cuando tú vas profundizando esto, y luego lo vas a compartir, luego les enseño un poco también de la parte alquímica, cómo lo utilizo desde las recetas, cómo lo transforma, o sea, cómo usas ya esto como medicina, y luego, claro, algo que yo les digo, el cacao sigue siendo ese camaleón, que claro, yo les doy todas las herramientas, pero luego tiene que alquimizarse con ellos, porque yo si yo soy un cardiólogo, si yo soy un psicólogo, si yo soy un neurólogo, si yo soy alguien que comparte en círculos de cacao, de mujeres, o de hombres, o sea, va a tener que pasar también por toda mi sabiduría, toda esta sabiduría, y ahí sale tu terapia, con cacao, entonces, es como darles eso, porque sí me di cuenta, que a muchos les faltaba esa base, como que les había llegado como mucha información, como de ahí, pero ya tuvieron el chocolate, pero nunca conectaron como con todo lo que está detrás, y como que si no hay eso, creo que están trabajando muchos con el 10% del poder, que pueden tener el cacao, porque lamentablemente es lo que el mundo te da, creo que entre todas las plantas maestras, la más prostituida ha sido el cacao, o sea, créeme, porque no he visto como ayahuasca hecha snack, o hecha caramelo, se pelea con el tabaco, se pelea con el tabaco, sí, ahí está, no, sí, tiene toda razón, pero o sea, terrible, o sea, o sea, como le hemos hecho un caramelo, a una planta maestra del corazón, y tan hermosa que puede ser tanto, además pienso por la humanidad, porque cuando tú abres el corazón, te escuchas, te reconectas, pasan cosas mágicas, porque vas encontrando como tu propio poder y fuerza, y que las plantas están ahí para acompañarnos en esos procesos, pienso que es algo que fue muy natural para nuestros ancestros, el entender ese acompañamiento de la planta, de la planta maestra, pero que hoy en día para muchos suena como súper raro, como súper, pero que está ahí, y que siempre están ahí, como esperando a ser escuchadas, y que tienen una voz muy linda, una voz muy linda, y que nos pueden ayudar a encontrar mucho poder, mucha fuerza, y mucho amor, ahí. Qué lindo, qué bonito, entonces bueno, finca Happy Fruit, ahí le van a buscar en la web, en las redes, estamos a las horas, igual vamos a poner en las notas del episodio, para que puedan buscar ahí, qué lindo Tania, porque en toda tu historia, me siento súper conectado, identificado, así como en todo tu relato, yo iba encontrando un montón de paralelismo, con mi propio camino también, entonces estoy seguro que también no soy solo yo, sino que hay un gran relato, que ojalá también un montón de oyentes, están vibrando ahí en la misma, qué bacán, te agradezco un montón, qué linda sincronía, que estés aquí ahora, y que hayamos podido grabar este episodio, gracias, y gracias también a todos por escuchar, gracias, gracias Feli, gracias a todos, gracias, gracias, chao, chao. Chau.